y vos se va por instalar a la audiencia y vamos a continuar su propósito la dirección de debate la tiene la doctora Rojas adelante doctora muchas gracias señorita presidenta muy buenos días con todos vamos a continuar con la verificación de la presente audiencia eh se encuentran los señores Alberto Walter Anaya Calderón señor Walter Anaya Calderón el señor Jorge Horacio Canepa Torre eh buenos días eh con todos estoy aquí eh convocado en calidad de testigo bien entonces este doctor José Domingo empezamos con el señor Canepa muy buenos días señor director de debates e integrantes del colegiado y presentes eh señor director de debates se tomó conocimiento que el señor Anaya Calderón va a justificar su inconcurrencia por motivos de salud a través de un escrito que entiendo eh ha ingresado o estará por ingresar a la colegiatura si eh podemos iniciar con el señor Canepa que es el testigo eh programado para la fecha y concluido su examen eh continuaría continuaríamos con lo que vendría a ser o la oralización de documentos como ya que había dispuesto en caso ocurrir estas circunstancias bien gracias doctor entonces con el señor Jorge Horacio señor Jorge Horacio diga su nombre completo por favor eh Jorge Horacio Canepa Número de documento de identidad veintidós cuarenta ocho seis nueve seis su lugar de nacimiento eh Miraflores Lima fecha de nacimiento diciembre veintitrés mil nueve seis tres ¿Qué profesión tiene usted? Abogado Bien se le pregunta al señor abogado Zúrriba de Neira si esa parte también lo ha ofrecido como testigo el señor Jorge Horacio Canepa Torre señor magistrada muy buenos días doctor buen día sí señor magistrada primero dejar constancia que el día de hoy el doctor Pajuar Valverde se iba a hacer cargo de las testimoniales y yo de los documentales sin embargo le pongo en conocimiento que este testigo no fue ofrecido por esta defensa técnica gracias doctor solamente por el ministerio público bien señor Jorge Horacio Canepa Torre usted me ha indicado que ha concurrido como testigo y efectivamente el señor el ministerio público le ha ofrecido como testigo quiero indicarle si usted tiene algún tipo de relación de amistad o enemistad o algún tipo de relación laboral con las siguientes personas y también con algunas empresas que le voy a indicar usted me dirá que sí o que no Alejandro Toledo Manrique no ¿Usted fue de relación? no ninguna ¿Usted era Brandanón? tampoco ninguna señor Sergio Rafael Bravo Orellana no lo conozco con el señor Alberto Javier Pasco Fontquevedo en algunas oportunidades hace más de 20 años he conversado con él a propósito de un caso de la beneficencia de Lima por allá por el 2000 hace más de 20 años que no lo veo con el señor Gonzalo Ferraro Rey no lo conozco con el señor José Fernando Castillo Diboz no lo conozco con el señor Fernando Martín Gonzalo Camet Piconen no lo conozco ¿Tiene usted alguna relación laboral o contractual o es socio de alguna de las siguientes empresas? Graña y Montero S.A.A. ahora ENSA y GINSA ahora Cumbra Perú S.A. no ¿Con JJC contratistas generales S.A. no ¿Con alguna empresa de Odebrecht? no ¿O con la sucesión procesal del señor John Patrick Michael Barclay Méndez? no Señor Jorge Horacio ¿Presta usted juramento de ley o promesa de honor? Lo que usted quiera puede ser juramento no tengo ningún problema juramento de ley ¿Está bien? Póngase y levanta su mano derecha ¿Estamos? Bien Señor Jorge Horacio Canepa Torre ¿Jura usted por Dios decir la verdad y nada más que la verdad en cuanto se le pregunte en esta audiencia? Sí, juro Se siente Señor testigo está usted bajo juramento por lo tanto en la obligación de decir la verdad y nada más que la verdad si a usted se le comprueba que está faltando a la verdad puede ser objeto de un proceso penal ¿Está consciente de eso? Sí Bien El Ministerio Público empezará haciéndole las preguntas del caso y también en caso de ser necesario también lo harán los señores los demás señores abogados en caso de que usted necesitare que le expliquen o que se le repita la pregunta puede solicitarlo Asimismo mientras está declarando no puede usted utilizar ningún tipo de archivo documento ya sea de la laptop o algún escrito que tenga entre manos ni consultar con ninguna otra persona en caso de que sea necesario recordarle algún tipo de dato la persona que le está preguntando le facilitará Asimismo quiero indicarle que después de cada pregunta que haga el Ministerio Público o los señores abogados tenga usted la gentileza de realizar un silencio de 10 segundos a fin de que si fuera necesario puedan objetar la pregunta cualquiera de las partes bien finalmente quiero preguntarle señor Jorge Horacio Canepa Torre usted se encuentra comprendido o inmerso o algún tipo de investigación administrativa o penal que tenga que ver con la interoceánica sur sí bien en ese sentido se le recuerda o se le da a conocer que dentro del código procesal penal en el artículo 163 numeral 2 del código procesal penal le da el derecho de abstenerse si alguna pregunta le pueda comprometer con algún tipo de responsabilidad que esté siendo investigado usted finalmente le pregunto ¿está usted solo o está acompañado con algún abogado? estoy solo bien entonces se le está haciendo recordar el artículo 163 numeral 2 del código procesal penal en caso de que alguna pregunta pueda comprometerlo con esa investigación en el cual esté inmerso usted puede abstenerse de no responder solamente usted puede decir me abstengo ¿está bien? perfecto perfecto señor Horacio en ese sentido dándole ya a conocer todas las generalidades se le da la palabra al señor fiscal a fin de que pueda iniciar con el interrogatorio gracias gracias señora directora de debates muy buenos días señor Jorge Horacio Canepa Torre me presentan de usted José Domingo Pérez soy el fiscal y le voy a formular las preguntas del interrogatorio en caso usted no escuche adecuadamente la pregunta o no la entienda o hay algún problema de conexión por favor hágamelo saber así para repetir o reformular la pregunta ¿entendió señor Horacio Canepa Torre? perfecto buenos días doctor Pérez gracias mire una primera parte es conocer un poco más acerca de usted quisiera que nos haga una narración de cuál es su formación académica señalándonos cuáles son sus estudios de pregrado títulos en dicho nivel posgrado y cursos de especialización por favor soy abogado por la universidad católica realicé el pregrado del 82 al 89 luego una maestría sin título con estudios concluidos en la universidad católica 93 y 94 sobre derecho constitucional tengo muchos cursos en el exterior y una maestría completa aprobada por la universidad de castilla de la mancha y he desempeñado en temas de en diversos temas a lo largo de los de los de los años de mi vida profesional tanto en temas civiles como en contrataciones del estado y en leyes públicos privadas gracias he participado adicionalmente desde 1993 hasta el 2016 en más de 600 procesos arbitrales me gustaría que nos pueda complementar entonces cuál ha sido su actividad laboral para que nos pueda establecer si es que usted ha prestado servicios en la administración pública privada cuáles son los cargos que ha desempeñado cuáles son las actividades a lo mejor pueda completar su respuesta solo he tenido una actividad vinculada al estado cuando fui diputado de la nación elegido en 1990 cuando tenía 25 años la única vez que he trabajado para la administración pública y entonces cuál ha sido su actividad durante los últimos años señor Canepa para poner estudio de abogado brindando una serie de asesorías tanto privadas como vinculadas a los temas de arbitraje he sido abogado de arbitraje y también he sido árbitro gracias para cumplir esa primera parte señor Canepa usted le indicó a la señora directora de debates que tiene investigaciones nos puede precisar a qué clase de investigaciones se está refiriendo en relación sobre todo al tema del interés en Icazur tengo una zona de investigación abierta en el cuarto despacho del equipo especial donde usted labora en investigación preparatoria aún no termina la investigación preparatoria la fecha final es en septiembre de este año y quien está a cargo de esta fiscalía es la doctora Diana de manera general nos puede decir qué aspectos se conocen en esa investigación por favor en esa investigación es exclusivamente el tema de los arbitrajes de Odebrecht es sobre ese tema porque en el tema de la investigación que tenía vinculado a los aportes de campaña de Odebrecht al Partido Popular Cristiano y a Lourdes Flores yo he sido retirado de esa investigación ya entonces investigado ese era el sexto despacho dirigido por el doctor Ordóñez de esa fiscalía ya no me encuentro investigado porque yo he salido de ese caso en todo caso para que nos precise por lo que es el proceso del concurso de inversión privada en relación a los tramos dos y tres del proyecto de la Interesión y Casur usted es sujeto investigado no yo estoy investigado por el arbitraje lo que antes de ese proceso era la adjudicación de la obra y hubieron una serie de adendas y posteriormente a ello hubieron los arbitrales yo estoy investigado por los arbitrales obviamente que al haber estado en los procesos arbitrales he tenido conocimiento no solamente del del contrato de las de las dos las dos interoceánicas de Odebrecht que es el tramo dos y el tramo tres sino también la todo lo que tiene que ver con la interoceánica norte cuando me refiero al tramo dos y tramo tres me refiero al tramo dos que va desde Urcos hasta Puente Inambari y el tramo tres que va desde Puente Inambari hasta Puente Iñapari y el tramo cuatro va desde Puente Inambari hasta hasta Pulo bien señor Caneta perdón y la norte es intermodal sale en Paita y termina en termina en Yurimaos y a partir de ahí es intermodal hacia hacia Brasil bien vamos a pasar a otro tema quisiera que nos hable un poco más sobre su actividad como árbitro quiero que nos señale desde que fecha usted ha desempeñado esta labor cuál es la capacitación que ha tenido usted al respecto si usted se encuentra registrado en algún registro para esta para este ejercicio por favor quisiera que nos complete esa respuesta que ya nos había adelantado yo le dije que el primer arbitraje que tuve fue en 1993 y desde ahí he realizado arbitrajes hasta como miembro del tribunal arbitral del año 2017 he participado en alrededor de entre 600 y 700 procesos arbitrales y he participado también en muchísimos arbitrajes en calidad de abogado que lo sigo haciendo hasta ahora en este momento no me dedico a árbitro sino me dedico a abogado nos puede usted relatar como es un proceso de arbitraje de manera sucinta por favor depende doctor le voy a explicar lo más rápido posible el tipo de arbitraje que tuvo el proyecto de las interoceánicas cuando me refiero a las interoceánicas me refiero al tramo 2, 3 y 4 de la IRSA Sur y me refiero a la IRSA a la IRSA no 3 de ellos es de Odebrecht uno es de un conglomerado de empresas brasileñas donde está Camaro Correa que es Galvado y Andrade Gutiérrez estos procesos están previstos en la solo voy a enseñar nada más están previstos en el contrato este es el contrato fíjese lo voluminoso este es el contrato tanto es idéntico el de las tres IRSA en esos contratos dice lo siguiente que frente a alguna controversia que tengan entre el concedente y el concedente concesionario existe dos tipos de sedes arbitrales una es CIADI y otra es la Cámara de Comercio en el caso de CIADI dice si las controversias son superiores a 5 millones de dólares toda controversia superior a 5 millones de dólares va obligatoriamente al CIADI las controversias menores a 5 millones de dólares van a la Cámara de Comercio y Lima trae arbitraje administrado pero además hay una salvedad adicional en el contrato que dice que cuando las controversias no no impiden la la constitución de la obra o el pago a los acreedores así sean mayores a 5 millones de dólares no van al CIADI no van a la Cámara de Comercio y Lima en el expediente 22 que está en el despacho de la fiscal Canchihuamán se están investigando varios procedos arbitrales de Odex los cuales son 13 procedos arbitrales que se iniciaron juntos en la cual yo formo parte de la investigación y les tengo que decir que estos procesos algunos de ellos fueron de más de 5 millones no fueron al CIADI porque no cumplían con el requisito de que ponían en riesgo el pago de acreedores ni ponían en riesgo la consecución del contrato todos estos arbitrales ya se hicieron cuando ya la obra estaba hecha y estaban en la segunda etapa de la obra que era el programa anual de mantenimiento y operación ojo Odex tiene dos contratos primero hizo la obra y terminada la obra tiene otro periodo adicional que hace el mantenimiento y la operación son dos cosas totalmente diferentes yo participaba en los arbitrales tienen que ver con la obra pero cuando la obra ya estaba terminada no sé si soy claro doctor Pérez de acuerdo señor Canepa me gustaría entonces pasar a lo que es la relación que usted ha sostenido con la empresa Odebrecht me gustaría que nos pueda hacer un relato de la misma por favor yo tenía una relación muy antigua con con la empresa Odebrecht a nivel de básicamente Raimundo Ronato Trindade Serra Jorge Barata y también he conocido por una serie de consultas que me hacían a la mayoría de los directores de contrato a lo largo de los años que han estado acá digamos que era una relación de más de 20 años ¿Nos puede hablar acerca de Jorge Enrique Simoes Barata? Sí yo lo conocí cuando vino al Perú y en ese momento estaba como como número uno de la de Odebrecht Ingeniería y Construcción y posteriormente crearon una empresa adicional que se llamaba Odebrecht Latin Invest que solamente se dedicaba a las concesiones y a partir de ese momento él fue el número uno de esa empresa Odebrecht Latin Invest y vino en reemplazo de él para Odebrecht Ingeniería y Construcción Boleira y lo que sí tengo que decir es lo siguiente que Raimundo Nonato Trindade Serra no era un marcianito que deambulaba por Odebrecht sino era uno de los hombres más poderosos a nivel de la empresa o sea si usted me preguntaría si era número era dentro de la organización de derecha en el Perú le diría que Raimundo Serra era el dos y casi al nivel mismo de Jorge Barata y nos puede indicar cuál era la función que desempeñaba Barata la puede escribir por favor la de Barata exactamente no sé porque no se olvide usted que Odebrecht funcionaba a través de compartimentos estancos en consecuencia la información que ellos tenían respecto con cualquier otro tipo de personas eran totalmente secretas para ellos esto es lo que les estoy diciendo las he llegado a entender cabalmente ya posterior al a junio del 2015 que fue la prisión de Marcelo Bahía Odebrecht en Curitiba de Brasil básicamente se dedicaba era pero ojo el que tenía la relación con el poder en Odebrecht era Raimundo Serra Raimundo Serra era el que participaba en todas las reuniones de las embajadas de los ministerios conocía a los ministros conocía a los congresistas y todo era él si usted me pregunta quién era la relación con el poder yo le diría que de repente Barata era quien coordinaba con los presidentes pero Serra era el que tenía la relación con el poder con el poder real que eran los ministros ¿a qué otros funcionarios conoció usted de la empresa Odebrecht? Yo he conocido a varios obviamente en este caso ya son casi siete años que no tengo ninguna razón hoy me puedo olvidar de alguno de ellos pero conoció a Carlos Mostre que estaba en el en el tren he conocido a Luis de Menezes que era este que estuvo a cargo de las interoceánicas al inicio y después terminó siendo el número uno en México he conocido por ejemplo a Humberto Antonio Martorelli que después fue el director de contrato de las de las de las interoceánicas a Sergio Panitali que estuvo de director de contrato de de Chaya he conocido a a Nostre a Gugliel de Queiroz a a Bolera o sea si si pienso un momento le doy el nombre de 15 directores de contrato que eran los directores de contrato para que se entienda a nivel de la organización de derecho los directores de contrato eran los gerentes de la obra donde no daban cuenta nadie sino daban cuenta directamente arriba a brasilera donde manejaban la obra era como si fueran los dueños de la obra para hablar en términos este sencillos dígame ahora pasemos al aspecto de su servicio que prestó a la empresa Odebrecht acerca de estos arbitrajes vamos a ir a temas puntuales pero obviamente me gustaría sentar precedentemente si nos puede especificar cuáles fueron esos arbitrajes en los cuales usted ha participado para la empresa Odebrecht y antes de ingresar a aspectos puntuales cuáles eran esas controversias a manera general que usted fue conociendo a ver le explico primero le voy a hablar de los arbitrajes que están en investigación que son tres en los cuales yo estuve lo primero que se preguntará usted y todos los que están en este momento en la audiencia que hacía Horacio Cáñipa estando en los trece arbitrajes hay que conocer la historia desde el comienzo Raimundo Serra me contacta con este con Sergio Panicali en un primer momento y luego posteriormente con Alberto Martorelli para ser abogado no árbitro para ser abogado en dos procesos arbitrales con la Cámara de Comercio Unido uno vinculado al tramo dos y otro vinculado al tramo tres y efectivamente me reuní con ellos establecí el monto de los honorarios por los casos y se abrió un grupo de trabajo porque los temas eran eminentemente técnicos donde no solamente era un tema legal sino se requería un tema bastante fino del conocimiento de las controversias entonces originalmente iban a ser dos arbitrales y posteriormente a ello no me pregunte usted por qué porque yo no lo sé decidieron que no sean dos arbitrajes con siete puntos controvertidos cada uno sino decidieron que sea un arbitraje cada punto controvertido de cada una de las otras y me dijeron que ya habían contactado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también iba a nombrar un mismo árbitro por cada una de las controversias donde sí era posible ojo no era ilegal porque obedecían a dos empresas idénticas obedecían a un mismo tipo de controversias y obedecían a un mismo o sea no había ninguna irregularidad cada una tenga el mismo árbitro luego me dijeron que no habían conseguido una persona de confianza y que yo ingresara como árbitro no tuvo ningún problema y acá viene el asunto que me dijeron que no me desligue del tema de la defensa porque yo era el que más o menos conocía el tema del sistema de las controles en consecuencias ingresé ingresé árbitro los 13 casos cuyas solicitudes se presentaron casi todas juntas y el ministerio de transportes no designó a un solo árbitro sino designó el dato exacto no le puedo hablar porque son muchos y me permite revisar apuntes y le doy y el ministerio de transportes designó a tres personas es decir en un solo caso Humberto Anto y designó a Güeyde García para si no me equivoco para cinco casos y ahorrando Campos Flores para siete procesos así es como se inicia se inician los procesos arbitrales de Odebrecht ahora lo que quiero que usted le quede claro doctor Pérez Gómez que Odebrecht a nivel de los arbitrajes y a nivel de estas obras yo le puedo hablar de esta obra de todo lo que sé tenía el circuito completo o sea tenía todo el circuito completo cuando le hablo del circuito completo está desde el momento de la adjudicación de la obra desde el momento de la adjudicación de la obra estoy hablando de la obra del resultado de la obra del arbitraje de la obra y hasta el pago de la obra no había un punto donde no esté el ciclo complejo muchas de esas cosas recién las he entendido posterior a junio del 2015 vuelvo y le digo que ellos trabajaban en compartimentos estancos incluso en una oportunidad me acuerdo que en una conversación que tuve con Raimundo Serra me dijo esta organización es como Alcaeda que lo que hace uno no sabe lo que hace uno el otro director de contrato no sabe entonces tenía si me me dice cómo era el circuito completo yo le cuento ahora el circuito completo acá gran parte del problema lo que llegó a esos trece arbitrajes eran los trece arbitrajes que ya venían arreglados desde las adendas o sea si yo tengo que decirle dónde dónde esté la viveza este tema es las adendas y estas son las adendas doctor Pérez mire estas son las adendas de la norte de la sur del tramo dos y del tramo tres no se olvide que esta obra se hizo con perfil no se hizo con expediente técnico y acá hay uno de los temas que hay que hay que ver esta obra que le excluye del SNIP o sea si esta obra hubiera pasado por el sistema nacional de inversión pública esta obra no hubiera sido aprobada porque no cumplía con el costo beneficio salió del SNIP yo no lo sé si ya lo han tocado a este nivel posteriormente a ello hubo un decreto supremo durante el gobierno del doctor Toledo que fue el decreto supremo 022 2005 que le exonera de la preinversión en consecuencia hicieron el contrato a través solamente del perfil y cuando hicieron el contrato a nivel de preinversión era una obra donde no había pago o sea iban al pago que es el famoso pago anual por obras o sea los postores decían a cuánto del pago iba y había solamente a nivel de preinversión el pago máximo y el pago mínimo y postulaban a cuántas cosas eran los pagos ese es el tema rapidito lo que fue lo de la obra luego ya en el desarrollo empiezan las adendas la primera adenda era el aval de este contrato era el ministerio de transportes y comunicaciones hicieron una adenda diciendo no el aval que no sea el ministerio de transportes y comunicaciones sino que sea el estado ese es la primera gran cambio ya no solo es el ministerio sino es el estado y acuérdese usted una cosa que había una serie de hitos cuando hacían la obra era más menos 16 millones de dólares había un certificado de avance de orden que era ese famoso cabo era un papelito que lo tenía que dar el regulador que era Ocitrán y por eso descubrieron la cuenta de Ceballos porque Ceballos cobraba por entregar ese cabo dentro del plazo ese cabo posteriormente era revisado no solamente por el por el regulador que era Ocitrán sino también por el supervisor de sorpresa después nos enteramos uno de los supervisores era Alfa Consul y el dueño era Peñaranda y ya se pasó con Peñaranda y ahí no terminaba el circuito el circuito terminaba en que sacaba una resolución el director de concesiones y entregaba otro certificado era el CR PAU y el que firmaba eso era el director de concesiones Celso Gamarra Roy que hoy está investigado porque ha tenido descubierto pagos por Odebrecht y que pasaba con esos certificados los famosos certificados CR PAU era un título valor que iban a vender en el mercado internacional aquí a bancos a fondos de inversión a private equity etcétera y en el momento que cerra se llamaba cierre financiero y cobraban 3% lo que hacían las comisiones y el estado peruano después pagaba esa deuda y ahí le tendría hubo por ejemplo otra adenda usted me o sea donde están las barbaridades en las adendas por ejemplo modifican los gastos generales pasa el gasto general a 35.5 pasa la utilidad al 10% a través de qué a través de una esa es otra de las adendas otra de las adendas el tema de la ingeniería de detalle cuál era el tema de la ingeniería de detalle para explicarlo en clarito el ingeniería de detalle es como si fueran los planos de una casa como había sido hecha al guerrazo esta obra a través de una de no de un expediente técnico sino con algo menor a ello los tenían que hacer una ingeniería de detalle para terminar ajustando eso y entonces esa ingeniería de detalle trajo como lugar otra adenda que era la transitabilidad págale a los a los concesionarios más dinero si mientras hacen la ingeniería de detalle no no paran el tránsito de la obra tiene usted ahí otra adenda tiene pues usted otra adenda que la variación de los insumos de los materiales de construcción otra adenda que ya no sea la fecha que subió sino sea a la fecha de pago usted me dirá porque no entre la que subió y la fecha de pago está hablando usted de millones otra cosa tiene usted otra nueva otra nueva adenda el alza de la tasa de interés todas estas cosas que están en las adendas que ahora nos damos cuenta que todas esas adendas tenía que ser aprobada por el regulador aprobada por el supervisor aprobada por el director de construcción los tres eran parte de la planilla de y esas eran las adendas que terminaban los arbitrajes o sea que era lo que lo que quería que hay variación de los insumos de los precios de la construcción págame tanto porque ya está en la adenda ha ocurrido esto en la ingeniería de Tahir págame la transitaria rentabilidad ha ocurrido esto en el alce de los materiales de construcción págame acá a otra adenda era la movilización y la desmovilización eso tampoco estaba en el contrato era una adenda entonces era una adenda el la la maquinaria que entraba y la que salía bueno ha habido maquinaria que ha ingresado maquinaria que ha salido págame la desmovilización y cuando la maquinaria no ha trabajado había el stand-by también págame por el stand-by pero eso ya vivía de antes y después usted tiene otras barbaridades adicionales que hasta no tenían que ver ni con las adendas sólo le cuento como ejemplo así chiquito para 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 pintarle el el camino completo en la irsa norte que que pasó en la irsa norte no estaba en el contrato la vía de evitamiento de carapote no formaba parte del contrato que les he mostrado de concesión ah pero se tenía que hacer la vía de evitamiento el contrato dice que hay una serie de pasos para hacer la vía de evitamiento de una obra adicional supervisor regulador director de concesiones y tiene que ser aprobada también por el circuito económico por el ministerio de economía y finanzas a través de la famosa viabilidad los que le dicen en el gobierno de garcía pérez haz nomás la 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 vía de evitamiento y ya en el camino vemos cómo te pagamos fíjese cómo se manejaba el país efectivamente se pusieron a hacer la la obra hicieron la obra y el interín el ministerio con el final le dijo esta obra no tiene viabilidad correcto y habían llegado al 95% sólo faltaba el puente ya no puedo seguir haciendo la obra que tienes que pagar que corresponde en ese caso no se puede ir a un arbitraje correcto porque esa obra no está en el contrato entonces que hicieron vamos a todo esto ya le cuento porque ya se ha ido descubriendo no es cierto el ministerio de transportes y comunicaciones tiene un estudio de abogados que es el estudio de chocopar entonces hay que hacer una consulta para que nos diga qué hacer entonces dice pero el estudio de chocopar no va a contestar esa consulta porque no va a contestar una consulta de veintipico millones de dólares y el ministerio le paga sólo ocho mil no hay problema dice martorelli le paga por fuera al ministerio efectivamente el estudio de chocopar hace una consulta diciendo vayan a una reunión de trato directo y en esa reunión de trato directo decide ir a un arbitraje a un arbitraje a dos y de esa manera se paga eso era la chacra ese es el famoso caso del arbitraje de la comunidad de Antoria Salaberry donde todos los árbitros participaron de la reunión en el trato directo y todos participaron del 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 arbitraje amañado para que obre por la por la obra que había hecho que había hecho el sobre la vía de evitamiento de Tarapoto eso multiplíquelo por todo lo que hay pues doctor si yo me pongo a hablar con usted le tendría que hablar diez horas le agradezco lo que nos informa señor Canepa una pregunta ¿a qué se refiere que había funcionarios en la planilla de Odebrecht? que recibían dinero pues porque le explico pues un tema es muy sencillito cuando empieza el proceso cuando lo entrevistan a Celso Gamarroi Celso Gamarroi era un angelito basado en el cielo que no había hecho nada malo correcto entonces todo lo que todo lo que se le preguntaba no, no eso no he hecho yo hasta que hasta que salta la cuenta de Voltron cuando salta la cuenta de Voltron ahí recién recupera la memoria y empieza a contar todo y termina contando también lo del caso del por ejemplo termina contando de que él era una persona puesta en el ministerio de transporte por Odebrecht o sea que pasa cuando se inicia el termina el gobierno del señor Toledo ingresa García entonces Celso Gamarroi ingresa a ser director de concesiones puesto por Odebrecht porque Antonio Martorelli le habla al ministro o al viceministro o sea tenía Odebrecht un hombre de confianza y usted me dirá que ese todo lo que podía hacer el director de concesiones y no se olviden los arbitrajes todo el que gana un arbitraje contra el Estado tiene que hacer una cola pues de 5 años de 4 años olvídese fue un vía cruces para que cobre Odebrecht cobraba en menos de un mes ¿por qué? porque el área usuaria era la dirección de concesión entonces Celso Gamarro Odebrecht cobraba inmediato todos los arbitrajes lo cobraba inmediato ¿por qué? porque tenía un hombre que era Celso Gamarro y así el procurador del ministerio no presentaba anulidades del lado ¿por qué? porque cobraba por cada vez que no presentaba las anulidades usted multiplique y multiplique y multiplique y verá pues que el circuito era completo ¿cuándo usted habla de dinero habla de soborno? Doctor si Gamarro recibe 400 mil dólares y es el área usuaria no sé qué término le pondría un honorario gracioso un honorario de éxito un bono una lotería no sé entonces Odebrecht es una empresa que paga sobornos el doctor si ellos mismos han declarado en cuatro casos en el tema de la colaboración eficaz han declarado que en cuatro casos ha habido pago ¿correcto? y el mismo acuerdo y ojo yo no estoy contando nada de que sea secreto porque cuando se pasa de investigación preliminar a preparatoria en el caso 22 de los arbitrajes ponen las partes pertinentes del acuerdo de colaboración eficaz y ahí en ese acuerdo de colaboración eficaz dice lo que se descubra posteriormente a esos cuatro casos que Odebrecht había participado en algún proceso a través de sobornos a través de coima o a través de lo que sea inmediatamente se activa el mecanismo de la indemnización y yo le cuento en los dos casos en los dos casos en los dos casos Odebrecht ha reconocido que ha pagado uno es los aportes de campaña al Partido Popular cristiano y otro es el tema de los de todo este circuito de los arbitrajes que le estoy contando no es ninguna es ningún secreto señor Canipa yo le agradezco la información que le viene brindando al colegiado vamos a identificar cuáles son estos arbitrajes me parece bien si usted puede pero antes si me permite usted doctor Pérez yo le quiero hacer una una no solamente le ayudaron a través del gobierno del presidente García sino también del presidente Toledo sino también a través del gobierno del señor García en ese momento salió una ley en 2008 declarando permanente este que era una obra importantísima el tema de la interoceán y luego sacó el presidente García tres decretos supremos tres decretos uno donde le permite el financiamiento de 300 millones por la CAF otro que le permite el financiamiento de 200 millones de dólares por la CAF y uno tercero de 144 millones y si usted va a todas las a todas las alendas pero ojo las alendas son temas técnicos yo no me puedo acordar ahora en mi calidad de testigo temas absolutamente puntuales pero si yo puedo hacer un informe le informo pues donde están todas las barbaridades dígame usted ahora los arbitrajes si quisiera que nos pueda ir identificando cuáles son esos arbitrajes en los cuales participó usted de manera como árbitro o como abogado que es lo que yo luego que me vaya precisando en cada uno de ellos en los cuales hubo esto que usted conoce como parte del circuito o ciclo completo en donde hubo pagos de soborno a funcionarios ya le expliqué que todo estaba armado en las alendas correcto doctor disculpe podríamos especificar con el tramo dos y tres por favor escuchó usted a la señora directiva debates a partir de ahora solamente lo que son vinculados a la interoceánica sur por favor no no si si que le tenía que contar la historia del norte porque eso también se ha producido en todo en el dos en el tres y en el cuatro y en todas las obras eso va a ser de perfecta utilidad de ustedes para que entiendan cómo es el cómo es el cierre del circuito económico yo sé que ustedes están viendo ahora la dos y la tres señor horas el este el tramo de la irsa norte ya tiene un proceso aparte no yo lo sé doctora yo lo sé solo estaba contando cómo es que cómo es que se hacían las cosas sí está bien pero como le dijo el circuito a partir de ahora puede usted tenga la gentileza especificarnos todo lo que tenga que ver con el tramo dos y tres está bien encantado gracias inicia señor canepa lo escuchamos no que me estaba preguntando específicamente de la la dos y tres usted nos ha hablado de que hay un circuito ciclo completo que llega hasta los arbitrajes lo que queremos saber es en estos cuáles han sido aquellos en los cuales ha habido estos pagos de soborno a funcionarios y en qué calidad ha intervenido usted porque usted nos ha señalado que ha intervenido en calidad de árbitro ha intervenido en calidad de abogado en nuestros arbitrajes quisiera que nos pueda ir identificando por favor cada uno de ellos esos trece arbitrajes que tiene que ver con el tramo dos tres y en realidad deberían haber sido dos arbitrajes y no trece sino un arbitraje de cada uno con varios puntos controvertidos y no un punto dos puntos controvertidos estos tenían que ver las materias controvertidas para hacerlo lo más claro y lo más rápido posible es que obedecían ya a las adendas o sea eso ya venía de las adendas por ejemplo que venía ahí variación de precios de precios de insumos de la construcción págame esto que ya subió pero de dónde viene eso de la adenda que ya a la vez firmaron ya le expliqué dónde estaban las cosas malas otro punto controvertido págame la movilización y la desmovilización que ya viene de la adenda tercero págame los datos generales no a los datos generales que están en el contrato sino págame los datos generales y la utilidad que viene de la adenda págame 35.5 y págame 10% págame otro punto controvertido de esos arbitrajes págame la subida del de los de los del costo del interés que ya viene aprobado en la adenda tercera cosa págame la ingeniería de detalle que obedece al perfil y que no obedece a lo que en realidad terminó siendo porque ahí acuérdese usted que en la ingeniería de detalle hay este termina habiendo barandas ahuellamiento este tránsito una serie una serie de una serie de cosas esos eran los detalles que venían al arbitraje igual teniendo la razón igual querían el circuito completo o sea igual querían que cuando salga el laudo el ministerio de transporte y comunicaciones no presentó una anulidad pagaban al al procurador y cuando salía el laudo igual querían que les paguen a tiempo a ellos y no como al resto de los mortales mal tarde y nunca todo eso era un era un todo eso era un paquete completo para hablar así lo más fácil posible todo era llave en mano a qué se refiere usted con llave en mano no hay nada que quede al azar todo está previsto por eso quisiera que nos señale cuál entonces es su participación usted nos ha identificado tres arbitrales cuál ha sido su participación en los trece arbitrales mi participación es como árbitro mi participación es en la selección del presidente y mi participación fue el pago de los famosos bonos de éxitos a los árbitros a la mayoría no a todos que participaron en estos procesos a partir de su conocimiento que usted ha tenido nos puede señalar cómo se constituían estas comisiones arbitrales cada parte designaba un árbitro porque todo esto ya le expliqué que estaba bajo el para bajo la competencia de la cámara de comercio y lima no el ciudadano las reglas arbitrales de la cámara de comercio y lima dice que cada parte nombra un árbitro y entre los dos árbitros al presidente y si no se ponen de acuerdo nombra la cámara de comercio en estos casos cada parte nombró un árbitro le expliqué que el ministerio iba a nombrar uno pero nombró básicamente dos y al doctor Abanto verá en un solo caso y en todos los casos nos pusimos de acuerdo los árbitros para nombrar al presidente qué fue lo que pasó usted a quién representaba qué parte representaba a mí me había designado derecho en los 13 casos se lo dije al inicio usted nos habla acerca de de honorarios nos dijo algo de honorario o bono de éxito es lo que le entendí en todo caso quisiera que me llámale coima también puede llamarle coima podemos hablar de coima ¿verdad? para hacerlo más bonito en ese momento decía los árbitros reclamaban su bono de éxito gestióname un bono de éxito o sea no solo o sea no solo cobraban el honorario normal sino adicionalmente querían la gestión de un bono de éxito esto y estamos hablando o sea no estamos hablando de chiquitos que acaban de terminar estamos hablando de los mejores abogados de Lima estamos hablando de angelitos que han bajado de fascinerosos que acaban de salir no 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 o sea no contento con los honores quería un bono de éxito bueno esto que usted me está indicando que era la coima nos puede indicar cómo se se estableció ese pago de acuerdo a lo que ellos pedían había algunos que pedían más otros que pedían menos esto es aparte del honorario ojo porque estos arbitrajes tienen una tabla de acuerdo a la cuantía que es una tabla de la propia Cámara de Comercio de Lima correcto tiene una tabla y de acuerdo a eso sale el honorario cada parte le paga la cámara y la cámara le paga a los árboles y como estos procesos eran grandes no eran no eran arbitrajes de mil soles sino eran arbitrajes de varios en alguno de varios millones de dólares los honorarios eran suculentos pero no contentos con el honorario además pedían bono de éxito ¿cómo era este pedido de la coima o el honorario de éxito que usted está señalando? tan suelto de huesos como yo le estoy hablando en este momento a usted así de sencillo no tenía no tenía ningún escrúpulo doctor perejones ningún lo pedían y ya ¿a quién le pedían? a mí el circuito de cómo era eso y no le puedo contar porque eso está en reserva esa parte está en reserva ¿y cómo usted toma conocimiento de que en efecto se había hecho ese pago como como porque yo recibo los fondos para entregar los bonos de éxito o las coimas el mecanismo no se lo voy a contar ahora o sea eso está en la fiscalía o sea si la fiscal autoriza le entrega a usted la forma pero lo que a usted le interesa es que ocurrió y ocurrió y eso por eso está en investigación y estoy seguro que en septiembre va a pasar eso a acusación porque si hay graves y fundados elementos de convicción y el resultado del arbitraje era lo esperado solicitado por la empresa Odebrecht le voy a decir una cosa terrible que en realidad como todo ya venía de las adendas yo no entiendo para qué o sea los árbitros pedían el honor del honor o bono de éxito correcto y yo derecha autorizada y se los daba pero todo eso venía ya de las adendas o sea el producto de la angurria era esos bonos de éxito no sé si me entiende porque ya el honorario en sí el honorario en sí ya era grande el honorario en sí ya era o sea yo le tengo que explicar una cosa o sea algo que se tiene que muchas veces en el Perú el honorario en sí es el el fundamento para que alguien dentro de un proceso arbitral vote de una manera o de otra el solo honorario sí porque como el honorario lo pagan las partes y el arbitraje cuanto más grande es el honorario es más grande que el el honorario es inmenso quien va a designar un árbitro ya le puedes ir automáticamente al árbitro te voy a designar en este arbitraje 20, 30, 40 millones de dólares pero tú no vas a hacer lo que te dé la gana no vas a tener ni autonomía ni vida propia si no vas a hacer lo que yo quiero porque te voy a pagar un honorario grande doctor casi nadie se resiste por no decirle nadie o sea el solo honorario es el solo honorario ya es ya en el Perú termina siendo el incentivo perverso el resultado del desarrollo máximo y aún cuando el Estado normalmente no paga el honorario el Estado no paga porque el proceso burocrático hace que el Estado a tiempo no saque los honorarios y quien paga los honorarios es el privado este honorario que dice usted que se pagaba a través de la Cámara de Comercio de Lima no le estoy diciendo ese honorario era inmenso era grande a pesar de ese honorario pedían un bono de éxito que viene a ser lo de la COIMA que viene a ser lo de la COIMA pero se llamaba bono de éxito ya y ese ese bono de éxito COIMA es el que usted entregaba exactamente adicional al que recibían en la Cámara y nos puede establecer cuáles eran esos porcentajes los porcentajes eran 20 mil 30 mil 50 mil era dependiendo quién era el que pedía esos montos y las formas todos estaban en el proceso pueden indicarnos cuáles son estos arbitrajes son de los 13 10 salieron favorables y 3 no salieron favorables porque no venían de las adendas no sé si me sigue hubieron 3 arbitrajes que salen que no salen favorables ahora derecho porque no venían de las adendas o sea no había marco legal para que salga a favor de hoy y los que los 10 que salieron favorables eran favorables porque ya venían resueltos en las adendas ya ¿cuáles de esos 13 son los que se pagaron COIMAS? en todos nos puede hacer un listado y nos puede indicar el cuál fue ese arbitraje cuál fue la materia y cuál fue el monto de la COIMA yo le digo le doy los números el 19-9-1 el 19-9-1 el 19-9-2 19-9-3 esos tres el ministerio nombró en esos casos en dos en dos arbitrajes a como árbitro parte a Weyden García y y un arbitraje al 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 doctor a Banto Verás y yo personalmente en esos tres casos he quedado bono de éxito a Weyden García a Pardo Narváez y a Cina Ríos de esos tres luego luego tiene el luego tiene el 20-70 fue el uno de los casos más grandes que tenía que ver con la movilización y desmovilización era un espejo del 27-7 que uno era del tramo 2 y otro del tramo 3 en los dos el presidente fue Emilio Casina Ríos recibió también el honorario de éxito o bono de éxito y vamos a los otros los que salieron en contra no en otro recibió este Pebe Romero Randall Campos recibió en todos menos en uno y así alguno más que recuerde usted ahí están los 13 los 13 casos que están ojo hay más casos en investigación pero donde yo no tengo nada que ver o sea yo no formo parte que tiene sus propios colaboradores eficaces sus propias cosas usted también nos habló acerca de la figura del procurador si bien el procurador recibió este bono de éxito o coima como usted lo ha identificado sí claro el procurador era Vales Carrillo por los casos de la Irsa Sur y por el caso de la Irsa Norte era Larcón y ellos dos están siendo investigados no por ustedes que son el equipo especial sino los procuradores tienen un cuero especial que los investiga el el los oficiales supremos pero también están siendo investigados porque si están ahí completos el caso de Vales que recibió y no solo eso también hay una investigación a Vales porque le entregó 150 arbitrajes a Rando Campo que los arbitrajes del 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 Ministerio de Transportes y Comunicaciones los arbitrajes más grandes del Perú se los se los dio a una sola persona estamos hablando de una cosa monumental si usted se pone su mara está hablando de los arbitrajes más grandes de todas las carreteras del Perú el procurador se los dio a una persona y cuál era el objeto de para entender este circuito y iban a medias con el honorario obviamente pero para entender el circuito completo que usted nos ha mostrado cuál era el objeto de también pagarle al procurador para que no porque hay una cosa pues porque por temas de no de fondo sino de forma la ley de arbitraje el legislativo 17 permite que dentro de los 20 días hábiles posteriores al laudo los recursos contra el laudo se pueda presentar una nulidad al poder judicial correcto y esa nulidad al poder judicial normalmente puede durar porque va no va ante un juez sino va directamente a la segunda instancia en el caso de Lima o hay juzgado especializado va directamente a la segunda instancia a la sala comercial y si se anula en la sala comercial va a la corte o sea este proceso puede demorar pues un año un año y medio entonces para evitar que el procurador presente esa nulidad le pagaban y ya el laudo quedaba consentido listo para que sea pagado y le voy a contar un tema para que vea lo ilógico que es el el Perú ese ese arbitraje 2070 que estaba Emilio Casina Ríos el presidente ese arbitraje 2070 sale el laudo salen los los recursos contra el laudo cuando hablo de recursos contra el laudo hablo de interpretación de aclaración de exclusión de esas cosas y a los 5 días o sea antes del vencimiento los 20 días para la nulidad le le paga el ministerio de transportes a a través de la marra y por ahí se les escapa y presenta la procuraduría del MTC la nulidad del laudo y y y estaban en nulidad y habían pagado el habían pagado el el por el arbitraje y como esa nulidad se demoró como 3-4 años y había venido el problema de Odebrecht cuando llegó a la corte supra la corte supra lo anuló porque por falta de motivación bueno olvidemos si está bien o está mal la cuestión es que lo anuló por falta de motivación y ya el estado pero bueno había pagado como lo ve usted no se ha señalado de que Odebrecht era una empresa en donde había este departamentos estancos usted dentro de qué posición se encontraba cuando realizaba estos estos pagos a estos en estos procesos de arbitraje cuando yo le hablo compartimentos estancos me estoy refiriendo a la organización interna de ellos yo no yo no he trabajado para Odebrecht internamente a mí me han contratado para determinado o sea no solamente para arbitraje de hecho otros trabajos como como abogado que no no tiene ninguna connotación ilícita me dejo entender o sea lo que yo lo que yo le estoy diciendo es Odebrecht tenía obras en el Perú correcto cada una de las obras que tenía en el Perú tiene un director de contrato por ejemplo Raúl Pereira era el director de contrato de Brutas de Lima de la obra de de Odebrecht y la concesión en la municipalidad por ejemplo Carlos Nostre que lo tiene en otro caso era el director de contrato del del tramo del tren Martorelli o Luis de Meneces los directores de contrato de las ILSAS que es precisamente lo que lo que están investigando ustedes en este caso o lo que están juzgando ustedes en este caso esos directores de contrato no le reportaban le reportaban directamente a Barata y directamente arriba a Brasil ya no pasaba por los contados a eso me refiero por compartimiento de estampo o sea no hablaban ni con Raimundo Serra ni con los otros directores de contrato menos las cosas ilícitas que hacían por eso estoy diciendo que eran compartimentos estancos y por eso por eso Raimundo Serra decía que Odebrecht era como Al Qaeda claro dígame como entonces ya para ir concluyendo con su interrogatorio como entonces usted canalizaba estos pagos de manera general sé que usted nos ha dicho de que tú ya estás investigado pero quisiéramos saber si es que se utilizaba el sistema financiero o no o era este inefectivo eso quisiera que nos pueda aclarar todo era a través del director de contrato como era a través del director de contrato eso no tenía por qué reportarse a Serra o sea si yo me reunía con Serra yo no conversaba con Serra ese tema ni Serra me preguntaba por eso le digo que era un tema de compartimiento de estampo y no eran pagos en efectivo siempre eran bajo el circuito económico a través de a través de facturas con contratos facturas facturas falsas y contratos falsos obviamente porque lo que decía el contrato no se había hecho pero si ingresaba al circuito financiero no era en efectivo o sea acá en estos temas no ha intervenido ningún doleiro lo que usaban en efectivo es para el tema de las campañas y le digo que utilizaba porque a mí me consta en el tema del PPC o sea no me consta de los otros de las otras campañas pero si me consta la del PPC y ahí sí le tengo que decir ahí sí era en efectivo no era a través del circuito económico bien yo le agradezco mucho su participación señor Canepa de parte del Ministerio Público a concluir el interrogatorio señora directora de debates gracias procuraduría sí buenos días con todos los presentes en esta ocasión no tenemos preguntas que formular al testigo gracias gracias la defensa del señor Alejandro Toledo Marrique alguna pregunta sí doctora pregunte por favor gracias señor Canepa Torres buenos días le está hablando el abogado Pascual Víctor Valverde Martínez buenos días Alejandro Toledo mandica me voy a hacer algunas preguntas de precisión para que usted pueda orientarnos mejor usted había indicado en la primera parte de su exposición una relación antigua con Odevers de más de 20 años que conocía Barata en fin también a Raimundo Serra entre otros aspectos mi pregunta es lo siguiente todo lo que usted ha relatado sobre todo este en la primera parte de su exposición quisiera que usted lo precise en qué periodo más o menos este pudo observar o verificar esos hechos que ha mencionado puedo responder sí responde por favor ya yo debo haber empezado una relación cercana con uno de Rebs digamos desde el año 2002 al 2003 exactamente que era lo que hacían en todos los casos obviamente en ese momento no me quedaba claro me dejo entender pero lo que sí me quedaba clarísimo eran por ejemplo porque yo incluso he ido a invitado por Serra con un con un congresista del partido del año 2005 a conocer al fundador de Odebrecht que era el doctor Norberto Odebrecht Salvador de Bahía en el año 2005 estamos hablando del periodo 2001 al 2006 o sea sí me daba cuenta y eso mismo me daba cuenta que ocurría en todos los países yo de Odebrecht era una empresa que apoyaba económicamente a todos los partidos políticos independientemente de que tengan o no opción yo en una oportunidad le pregunté a Serra para qué apoyas a partidos políticos que sabes de antemano que no van a salir y la respuesta era muy sencilla no hay que tener en ningún país ningún enemigo vinculado a la política en consecuencia si no si no me sirven desde el gobierno me sirven desde el congreso usted habrá visto pues que cuando se armaban comisiones investigadoras o cuanta cosa había en el congreso antes de la caída de Marcelo Odebrecht no había nada que salga del congreso y hayan habido varias comisiones investigadoras multipartidarias el doctor Pérez lo señal y yo por la investigación por la respuesta disculpe que la corte usted entre el año dos mil uno al dos mil seis residía acá en la ciudad de Lima sí usted conoció personalmente al señor Toledo no yo no he conocido al señor Toledo al señor Toledo una sola vez en mi vida lo he visto porque me senté al costado de él en un vuelo de Los Ángeles a Lima cuando el presidente era Alan García no no tiene ninguna relevancia para el caso perfecto este sobre estos hechos que ha narrado sobre todo en la primera parte de su declaración ante el señor fiscal ha tenido alguna referencia por alguna persona en relación al señor Toledo que haya participado en esos hechos no pero desde el momento que salió el que salió la ley veintiocho dos catorce y luego el decreto supremo cero veintidós dos mil cinco EF o sea era era bien raro de que o sea no le digo tonto no soy o sea tengo un dedo de frente no dos tengo uno o sea me daba cuenta que se quería sacar esa obra al guerrazo eso sí me daba cuenta acuérdense que con el decreto supremo se exonera la preinversión con la ley se dice que que tenga o sea que que tenga preeminencia y el SNIP el único que podía exonerar del SNIP era el presidente que es más o menos como el indulto y el presidente indultó a las a las introsiánicas del SNIP los excluyó del SNIP bien bien gracias eso es todo la defensa del señor abrandanón muchísimas gracias muy buenos días señor testigo lo saluda el abogado defensor del señor abrandanón voy a hacerle unas preguntas puntuales con respecto a lo que usted ha respondido y que son directamente de alguna u otra manera relacionado con lo que tiene que ver esta investigación usted ha mencionado que el señor barata coordinaba directamente con presidentes díganos a qué fecha o a qué temporada usted se entera que el señor barata coordinaba con presidentes de la república usted me está preguntando algo trillado porque cada vez que señor testigo le estoy haciendo una pregunta por favor le voy a contestar directamente señor Horacio vamos sí le voy a contestar es suficiente con ver cada vez estamos en un tribunal tranquilícese no tranquilo un ratito escuche la pregunta y responda por favor ya la escuché ya sé lo que me está preguntando por qué he dicho eso los comentarios que no viene el caso está bien perfecto era lo que usted me dice era una verdad tautológica y le explico por qué era una verdad tautológica porque cada vez que había una cada vez que iban a ver una inspección a una obra que tenía a una obra de envergadura que era de Odebrecht obviamente siempre iba el iba el señor Jorge Enrique Sirmón Barata y siempre estaban los presidentes apostados no me estoy refiriendo solamente la pregunta es concreta en qué fecha usted se entera que el señor Barata coordinaba con presidentes de la república pero no me ha respondido señor no me ha respondido estoy preguntando estoy planteando una objeción para que resuelva la directora de debates no vamos a hacer algo ordenar haga la pregunta específica y vemos si el señor fiscal va a reiterar su objeción y de acuerdo a eso resolvemos y le damos la palabra al señor Horacio para que pueda responder o no a ver señor abogado haga la pregunta muchísimas gracias díganos para qué fecha usted se enteraba o se enteró que el señor Barata coordinaba con presidentes de la república es una pregunta a ver va a objetar doctor José Domingo bueno ya respondió repetitiva porque es la misma pregunta que ha formulado en ese momento y que también el señor abogado de Alejandro Toledo le ha preguntado doctor Ricardo no ha respondido señorita con respecto a qué fecha él se ha enterado la pregunta es directa la fecha sería esta si es dentro de la temporada del año 2004 2006 si es el año 2015 el año 2016 no ha mencionado solamente la fecha le vamos a pedir que especifique porque él ha dicho era una verdad autológica cada vez que había una inspección de una obra iba Barata al lado de ya no quiero repetir entonces solamente podría usted precisar desde cuándo ha visto ha sido testigo de esa de esa situación que acaba de indicar señor Horacio muy sencillo señora directora de debate una fecha exacta si era el 23 de noviembre del 2003 entenderá usted que yo no le puedo dar una fecha exacta porque no hay forma de hacer eso pero era obvio que Barata acudía a las reuniones con los presidentes varias veces que yo he ido a tener una reunión con Serra y con Barata Barata no va a participar porque está en Palacio de Gobierno o está en una inspección de una obra con el presidente García o con el presidente o con el presidente Toledo o sea obviamente que o sea que acudía y se reunía con los presidentes era obvio era una verdad de perogrullo se reunía con los presidentes así como le he dicho que la relación de Serra con el poder era con los ministros hacia abajo o sea yo no veo por cuál es la razón de molestarse porque yo les digo que Barata se reunía con los presidentes si eso es público señor Horacio es que cada abogado tiene que preguntar de acuerdo a la defensa que ejerce respecto a su patrocinado es por eso que me está preguntando el señor abogado Ricardo Hernández que ejerce la defensa del señor Abraham Danón ¿sí? por favor sí, sí encantado de responder doctor entonces a ver ¿alguna otra pregunta más doctor? en consecuencia su respuesta díganos entonces lo que usted ha mencionado es una opinión objeción señora magistrada ya tiene la respuesta el señor abogado si quiere sacar algún tipo de argumento lo que lo plantea en su alegato correspondiente es una verdad no es una opinión bien a otra pregunta por favor es lo que ocurría díganos con respecto a su respuesta anterior el presidente coordinaba con presidentes usted llegó a conocer la forma o modo como coordinaba el señor Barata con los presidentes no porque yo nunca he estado con él muchas gracias díganos el año 2004 al año 2006 conoció usted o tuvo conocimiento del señor ablandando 2004-2006 no solamente lo veía muchísimas gracias señor testigo muchas gracias señorita nada más solamente lo veía al costado vamos otra pregunta eso es todo señorita gracias muchísimas gracias buenos días por favor gracias señor testigo ya le decía el señor Horacio Canepa cada abogado que le va a preguntar le va a preguntar respecto a su patrocinado porque cada uno viene defendiendo a uno de los acusados en la presente causa bien este pasemos al señor abogado del señor Sergio Rafael Bravo Orellana va a realizar algún tipo de pregunta señor abogado señorita majestad gracias señor Horacio señor Horacio Canepa muy buenos días le saluda la defensa de Sergio Bravo Orellana a continuación le voy a hacer unas preguntas por favor que sea preciso sí o no la primera pregunta es usted ha señalado que ha revisado el contrato y las adendas la pregunta es en estas adendas que ha revisado ¿ha visto la firma de algún miembro de Pro Inversión? obviamente que los miembros de Pro Inversión no han firmado las adendas gracias ¿quién te pregunta? déjenme déjenme precisar eso es todo tengo derecho a decirle ¿por qué? porque las adendas por favor instruya que solamente responda a las preguntas concretas y para mí esta defensa ya hizo ya respondió la pregunta quiero continuar con la siguiente a ver la siguiente pregunta muy bien en las audiencias de arbitraje ¿ha participado algún miembro del comité de infraestructura de Pro Inversión? no porque no eran parte no podían participar porque no eran parte del contrato gracias eso es todo señorita magistrada muchas gracias señoras el señor abogado el señor Alberto Javier Pasco Fonquevedo si señora magistrada buenos días buenos días señor testigo mi nombre es Miguel Aspauso soy el abogado del señor Alberto Javier Pasco Fonquevedo le voy a hacer preguntas muy puntuales buenos días mucho gusto usted ha señalado que los arbitrajes que salieron favorables a Odebrecht eran favorables porque vinieron resueltos desde las adendas han sido sus palabras literales en este interrogatorio recuerdo usted cuantas adendas fueron solo el número por favor cuantas adendas fueron no recuerdo pero más de 6 me acuerdo de varias la primera fue la de la de la de la de la de La que hacen al Estado como garante. Me acuerdo todas las ADN, pero no sé los números. De acuerdo, señor testigo. Sobre esa primera que usted ha señalado, que usted ha dicho que es la primera, ¿sobre esa primera recuerda la fecha? No, no sé. Tengo la menor idea. De acuerdo, muchas gracias. Una última pregunta. Con respecto al proyecto de IRSA Sur, tramos 2 y 3, directamente con respecto a ese proyecto, y esta es una pregunta de precisión solamente de sí o no, ¿usted participó en alguna gestión sobre este proyecto antes de la firma del contrato? ¿Sí o no? No. Muchas gracias. Señora magistrada, eso es todo por mi parte. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor Marco, ¿se encuentra? ¿Dónde está el doctor Marco? Ya, el doctor Matías Hulcan se encuentra ahí. Doctor Matías, ¿va a preguntar? Señorita magistrada, buen día. Ninguna pregunta. Ya. Va a preguntar o realizar alguna pregunta el señor abogado de la asociación procesal del señor John Patrick Michael Barclay Méndez. Doctor Germán Larriu Bellido, ¿está usted? ¿Quién ha venido? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Sí, buenos días. No vamos a hacer ninguna pregunta porque el ámbito, el mismo Ministerio Público ha dicho que se trata de las adendas y que las adendas no son materia de imputación. Bien, gracias. Ah, bien. El señor abogado de JJC Contratidas Generales. Buenos días, doctora. Ninguna pregunta por mi lado. Gracias, doctor. Disculpe. Preguntamos a la señora presidenta de colegiados si va a realizar algún tipo de pregunta al señor testigo. Una de mis partes. Al señor magistrado miembro del colegiado. Una otra. Bien, solamente una precisión. Este, ¿ese bono de éxito venía ya como una cláusula en las adendas? ¿Usted verificó eso? No, doctora. El bono de éxito eran coimas. No estaba en ninguna adenda. Bien. Sí, le iba a preguntar sobre las fechas, pero usted indicaba que no recuerda. Por lo tanto, se le agradece, señor Horacio Canepa, por haber concurrido al llamado de este juzgado. Su participación en este juicio ha concluido. Muchas gracias. Puede desconectarse. Gracias, doctora. Le agradezco a usted. Hasta luego. Vamos a entrar en receso de diez minutos. Señora presidenta. Dime, doctor. Antes de que pudiera hacer el receso, como tengo que hacer la coordinación para el interrogatorio de mañana, rogaría que me permita la dispensa para continuar lo que es la oralización de documentos con el fiscal adjunto, ya que ya está acreditado en la sesión de audiencia, solicitar autorización para que el día de mañana puedan ingresar las personas de Oscar Solorzano y Diana Cordero, que van a estar acompañando al señor Estefan Lenz. Entonces, preguntarle, señora presidenta, si es que el día de mañana ya se ha confirmado la presencia del intérprete o traductor o alguna circunstancia que el Ministerio Público necesite saber para que se pueda llevar a cabo la audiencia de mañana. Por favor. Gracias. Creo que sí. Especialista de hoy. Sí me va a dar cuenta. Sí, doctora. Se ha confirmado la presencia de intérprete. El intérprete es en idioma, en inglés. No, no. Es suyo alemán. Sí ha oficiado, pero todavía, como estoy dentro del penal, no tengo comunicación con la administración, pero me indican que sí se han requerido el intérprete. Pero está para que me confirme si es virtual o presencial, doctor. Esa es la confirmación. Ya escuchó usted, doctor, lo que acaba de informar el especialista de hoy. De acuerdo, señora presidenta. En todo caso, me retiro y me explico del mismo colegio. Creo que hay un documento que van a preguntar todas las partes. ¿No? Ya, doctor. No hay problema. Va a ser en la sede GNV, doctor Mañuel. Gracias. Vamos al recesión. Buenos días. Vamos a continuar. Once con siete minutos. Adelante, fiscalía. Fiscalía. Buenos días. Doctor Misaí. Sí, buenos días, integrante colegiado. Buenos días, abogados conectados. Por el Ministerio Público, Michelle Velasque Flores, que tiene la Junta Provincial Equipo Especial. Con los datos que abren las sesiones anteriores. Gracias. Gracias. Bien, vamos a continuar con la lectura de las documentales. El doctor José Roberto, dígame. Sí, señora magistrada. Solo para dejar constancia y hacer presente que a partir de este momento me voy a hacer cargo de la defensa en lo que se trata documentales. Muchas gracias. Gracias. Vamos a retomar con la participación de, estamos resaltando la parte importante o la parte probatoria que conviene a cada defensa respecto a las bases del concurso, base del concurso, el proyecto es integrales para la concesión de las obras, el mantenimiento de los tramos viales del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, enero del año dos mil cinco. El turno era de doctor Néstor Burgos Tengo, pero me parece que el doctor José Roberto, ¿ya participó doctor José Roberto? Sí, nosotros ya habíamos culminado, señora magistrada. Entonces, empezamos con el doctor Néstor Burgos. Sí, señora magistrada, en defensa conjunta está mi persona, Cristian Arcaya, con el doctor Burgos. En este caso estoy presente yo y yo voy a hacer la oralización de la parte pertinente. Las partes importantes de este documento. Correcto, señora magistrada. Si me permites, si me permite, señora magistrada, para que mi asistente proyecte el documento mientras voy oralizando. Ya, perfecto. Muchas gracias. 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 Sí, dígame, doctora. Doctor, sí, yo sé que lo está haciendo bastante rápido, pero necesito que usted me diga primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, porque da la casualidad que yo no estoy siguiendo con el documento acá y no veo lo que usted dice, ¿no? O sea, porque recuerde que la oralización es literal. Luego usted le asigna el valor, ¿sí? Porque cuando usted agrega cosas que no están, yo no lo veo, ¿sí? Correcto. Correcto, doctora. Voy a señalar sus indicaciones. Muy bien. Sobre las circulares que hace mención, la página ocho, tiene como finalidad, y ese es el aporte, de completar, aclarar, interpretar o modificar el contenido de las bases. Gracias. Doctor Arcaya, ¿podría decir el folio? A ver. Estamos nosotros con el tomo treinta y siete. Sí, tomo treinta y siete. Ya, folio. Esta es la página ocho, folio. A ver, permítame. Aquí lo estoy visualizando. Página ocho. A ver, un segundito, por favor. Por favor. Bueno. Ya, es el folio veinticuatro, me parece cuatro. Página ocho, folio veinticuatro de las bases. ¿Lo puede visualizar, doctora? Estamos, ya, es página ocho, ¿no es cierto? Sí. Que está impreso y hay uno colocado con página treinta y cuatro. Sí. Que dice circulares, como subtítulos circulares. ¿El número es el uno, dos, cuatro? El número es uno, dos punto uno punto cero. Ya, circulares, está bien. Circulares. Las circulares tienen como finalidad, como había mencionado, de completar, aclarar, interpretar o modificar el contenido de las bases. Si no es el medio de comunicación entre proinversión y los postores. En sí mismo, esta defensa debe aclarar que el consejo directivo era el que acordaba la aprobación final de la modificación de las bases y luego de ello el comité comunicaba la decisión a los postores a través de las circulares. Eso se refiere a lo que es circulares. Bien. A continuación, en la página diez. Si me sigue, por favor, en el punto uno punto dos treinta y uno. Si lo puede visualizar. Estudios existentes. Sí. Los estudios existentes e informes de carácter técnico de los tramos viales del proyecto IRSA Sur fueron realizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Continúo. En la página trece. En el punto uno dos punto cuarenta y cinco. Correcto. Dice el pago es el pago por los costos de construcción y rehabilitación de la obra. Este pago procede una vez que el regulador, en este caso Ocitrán. Haya dado la conformidad a las obras. Asimismo, en el punto uno punto dos cuarenta y seis que viene a continuación en la misma página, dice el PAMO. El PAMO es el pago que hace el Estado que comprende los gastos de operación y mantenimiento de la obra. Asimismo, en el punto de la misma página, uno punto dos cincuenta. El postor, los postores. Es la persona jurídica o consorcio que se presenta al concurso de la IRSA Sur y ha adquirido su derecho a participar. Esto es lo que nos hace mención a lo que es postores. Nos define también en el punto, en la misma página, uno punto dos cincuenta y uno, postor precalificado. Que es lo que uno define que es el postor cuya documentación debidamente presentada a través del sobre uno, cumplió con los requisitos previstos en las bases. Por lo cual, es aceptado y aclarado expresamente por el comité. A consecuencia de ello, queda habilitado para presentar las ofertas para cada uno de los tramos. Muy bien. De aquí nos vamos a la página catorce, en el punto uno punto dos cincuenta y siete, que dice proyecto de contrato. Bien. Es un modelo de contrato. No es definitivo. Se entrega a los postores a fin de recibir sus sugerencias. Con ese motivo es el proyecto de contrato. Igual, en la misma página, en el punto uno dos sesenta y tres, en la sala de datos que dice. Lo vemos. Se encuentran los estudios realizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que son puestos a disposición de los postores para que preparen ellos su propuesta. A eso se refiere. Luego, a continuación, en la página quince, uno punto tres, dice marco legal del concurso. En la página quince, uno punto tres hace referencia y dice decreto legislativo seis o seiscientos setenta y cuatro en la norma de promoción de la inversión privada en las empresas del Estado. Esto es privatizaciones. La cual no aplica a concesiones. A eso se refiere. Seguidamente, en la misma página, en el punto uno punto tres tres y el punto uno tres cuatro. Nos dice. Nos dice. Decreto supremo cero cincuenta y nueve y cero sesenta. Nos dice. Regulan la entrega en posesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, lo cual es la norma aplicable al presente proceso. A continuación, en la página quince, en el punto uno tres seis. Nos dice. El quince de septiembre de dos mil uno, dos mil uno, se constituyó el comité especial de promoción de la inversión privada y proyectos de infraestructura de servicios públicos. Acá nos habla de la fecha exacta en la cual ese comité se constituyó. Seguidamente. Seguidamente. La página dieciséis. En el punto uno tres doce. Nos dice y debemos aclarar que esta encargatura debe ser interpretada conforme el artículo cinco y ocho del decreto supremo número cero cincuenta y nueve y uno noventa y seis. Así mismo, debemos tomar en cuenta que en la misma página dieciséis, en el punto uno tres diecisiete, nos aclara, nos señala expresamente. La página dieciséis, uno punto tres diecisiete, que dice no son aplicables al concurso las normas de ley de contrataciones del Estado o con ellas. Luego, en la página diecisiete, en el punto uno punto cinco, que dice contrato de concesión, en el punto uno punto cinco uno, nos dice conforme lo señalado, el proyecto de contrato se pone a disposición de los postores. Este proyecto de contrato a lo cual ya había mencionado en la misma a continuación, en el punto uno punto cinco dos, señala los postores están facultados para presentar consultas a las bases y sugerencias a los proyectos del contrato. Seguimos en el punto uno punto seis de la página dieciséis, nos habla del cronograma del concurso. En el punto uno punto seis, dice el comité podrá modificar las fechas del cronograma en cualquier momento, lo cual será comunicado a los interesados mediante una circular, el cual ya hicimos mención. Deseamos, en este caso, esta defensa quiere aclarar que tal modificación se hace a sugerencia del equipo técnico de pro inversión. Muy bien, continuamos en el punto uno punto siete de la misma página dieciocho, en el punto uno punto siete tres, referido a interpretación y referencias. Nos dice, en caso de contradicción entre las bases y anexos, nos dice que prima lo previsto en las bases, en este decir, lo que se especifica en ese documento. Luego, en el punto uno punto ocho, página dieciocho, seguidamente nos habla del presupuesto oficial estimado de inversión. Como único punto, nos dice en el anexo nueve de las bases, se encuentra detallado el presupuesto oficial estimado, estimado de inversión de las obras, el mismo que ha sido proporcionado por el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bien, luego, en el punto uno nueve, nos habla de los antecedentes puestos, antecedentes técnicos puestos a disposición de los factores. En la misma página nos dice, como único párrafo nos dice, los antecedentes técnicos y estudios han sido realizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nos dice claramente aquí. Luego, nos vamos a la página veintiuno. Página veintiuno, punto tres, en el punto tres, punto uno, nos dice, consultas e información, el cual, esto es un punto muy importante, señores magistrados. Acá nos dice, en el punto tres, punto uno, nos dice, los postores, postores comunes y los postores precalificados podrán hacer consultas sobre las bases y sugerencias a los proyectos de contrato a través de sus agentes autorizados y representantes legales. Esto es muy importante. Las mismas que se formulan a través del coordinador del proyecto, en este caso, el señor Guillermo Baleate. A continuación, seguimos en la página veintiuno, en el punto tres, punto tres, punto uno, nos habla de las respuestas del comité a las consultas formuladas. Estas serán comunicadas mediante circulares. Nuevamente vemos el término circulares a todos los postores y postores precalificados. Esto reafirma que las circulares son el medio de comunicación entre proinversión y los postores. A continuación, nos vamos a la página veintidós. Por favor. En el punto tres, punto tres. Bien. Nos dice. Nos dice. Nos dice que todo postor, a través de sus representantes legales y o agentes autorizados, tendrán derecho a entrevistarse con funcionarios del comité. Hasta el día anterior al último día para la entrega del sobre uno. Y en el caso de postores precalificados, podrán entrevistarse hasta antes de la presentación del sobre número tres. Bien. Bien. Seguimos en la página veintiséis. En el punto cinco. Página veintiséis. Página veintiséis. Punto cinco. Cinco punto dos. Bien. Nos dice. Requisitos de. Para la precalificación. Los requisitos de la calificación del postor. Nos dice. Para la precalificación. Las bases exigían que el postor cumpla requisitos en materia técnico, operativa, legal, económico y financiero. Aquí lo defino. Como requisitos de precalificación. Seguidamente, en la página veintiocho. Seguidamente, en la página veintiocho. Dar indicios de falta de inodidad para la ejecución de las obras y el mantenimiento de los tramos viales del proyecto Irsa Sur. Bien. Y ya para culminar. Nos vamos a la página treinta y tres. En el punto siete punto dos. Siete punto dos uno. Señala sobre el contenido del sobre tres. La propuesta económica. Señala que la oferta económica deberá contener el pago y el pamo, el cual ya hemos definido. Y el comité comunicará oportunamente el medio de una circular. El pago y el pamo. Máximos que podrán ser presentados por los postores para cada tramo en su propuesta económica. Es decir, el pago y el pamo máximo no se requiere al inicio del concurso del proyecto. Adicionalmente, en dicho cápite se señala que la aplicación de la fórmula se utilizará el comité para evaluar las propuestas económicas de los postores para seleccionar la menor oferta económica. Por lo cual, señora magistrada, vemos que resulta de utilidad este documento ya que en él se fijan los términos sobre los cuales se efectuará el concurso público, por lo cual estamos aceptando estos puntos ya mencionados. Con lo cual concluyo. Gracias. Al señor abogado del señor Pasco Fonque. Sí, señora magistrada, si me permite compartir pantalla, por favor. Ya, doctor. Muchas gracias. Por favor, me confirma que se visualiza. No, todavía. No, todavía. Bien, ahora sí. Vayamos a la página del documento mismo, por favor, que está con numeritos pequeños, ¿sí, doctor? Perfecto, doctor. Con eso trabajaremos. Muy bien. Entonces, siga. Entonces, vamos a iniciar, doctora, con la página número 15 del documento mismo, de las bases. Página número 15. Ahorita nos vamos a ver. Ahorita. Resolución Suprema número 444-2001-F, publicada el 15 de septiembre del 2001, que constituye el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos. Sobre este punto, nosotros consideramos que el reporte probatorio se da en el sentido de que establece la creación del comité no ad hoc, o sea, no de manera específica para este proceso, sino de manera previa y de manera genérica para diferentes procesos. Es decir, había diferentes encargaturas, no es que se estableció de manera determinada para este proceso. Eso nos parece importante resaltarlo. En la siguiente página, vamos ahora en la página 16, vamos a señalar la relevancia de los puntos 1.3.12, 1.3.13 y 1.3.14. Estos tres puntos, señora magistrada, están relacionados con el Consejo Directivo y a través de estos tres puntos se establece que el Consejo Directivo fue quien entregó en concesión el proyecto de la IRSA Sur, fue quien aprobó el plan de promoción de la IRSA Sur y fue quien aprobó las bases del concurso. Ahora, señora magistrada, simplemente para hacer una acotación, estoy tratando de ir directamente al aporte probatorio que nosotros hallamos. Si usted requiere que además haga lectura literal de cada una de las cláusulas y luego haga mi aporte probatorio, por favor, dígamelo así para proceder de esa manera. Ya le está mostrando, doctor, como todos estamos viendo. Perfecto, para la mayor agilidad es que lo hago de esa manera. En el punto 1.3.16, nosotros hallamos, nos seguimos en la página 16, que se establece que la norma aplicable es el decreto supremo número 5996-PSM. Y sus normas complementarias, claramente. No el decreto legislativo 674, como equivocadamente ha señalado la Fiscalía en su requerimiento acusatorio. Es importante porque en este documento se genera la certeza de cuál es la base legal del proceso. En el punto siguiente, 1.3.17, se establece asimismo que no son aplicables al concurso las normas de contrataciones y adquisiciones del Estado, según el decreto supremo número 013-2001-PSM. Nuevamente, el aporte probatorio se da en que se determina el marco legal aplicable y, en consecuencia, cuál no es el exigible en este caso. Entonces, seguimos con la página 18, página 18 de las bases. Nos vamos a situar en el punto 1.6, cronograma del concurso. Este punto, básicamente, nosotros señalamos que el aporte probatorio se basa en que establece que el comité puede, tiene la facultad de modificar las fechas del cronograma en cualquier momento, lo cual será comunicado a los interesados a través de circulares. En este caso, sido así, todas las aplicaciones se han realizado a través de circulares, por lo que el aporte probatorio, en nuestra perspectiva, se da en el sentido de que las actividades se han realizado conforme a las bases, conforme a la ley aplicable. Pasamos a la página 21. En la página 21 encontramos el 3.1.1, plazo para efectuar consultas y sugerencias. En este punto, el aporte probatorio que consideramos se da en el sentido de que esta cláusula establece que los postores y postores precalificados puedan hacer consultas de las bases y sugerencias a los proyectos de los contratos. Es decir, no es una situación prohibidos, es una situación prohibida que los postores formulen, es de hecho una situación prohibida en las bases. En el último, con respecto a las circulares, se establece que las respuestas a estas consultas se dan a través de circulares. Una vez más, el aporte probatorio se da en el sentido de que el comité ha cumplido con las normas de las bases y las normas legales que aplican al proceso, pues las respuestas a cualquier tipo de consulta han sido a través de las correspondientes circulares. Pasamos a la página 22. En el punto 3.3, solicitud de entrevistas. Página 22, último párrafo. Se establece que los postores o adquirentes, a través de sus representantes legales, tienen derecho a entrevistarse con los funcionarios del comité hasta el día anterior, al último día para la entrega del sobre 1. Y los postores precalificados, hasta antes de la presentación del sobre 3. Es decir, cualquier tipo de solicitud, de reunión, de entrevista, no era una situación subrepticia como se pretendería por parte del Ministerio Público, sino una práctica legal ya establecida en las propias bases del concurso. Seguimos ahora a la página 28. Página 28 de las bases. Hallamos el punto 5.2.2.4. En este punto, se establece el impedimento para los postores, en el sentido de que no deben tener procesos judiciales relacionados con materias que, razonablemente, pudieran dar indicios de la falta de idoneidad para la ejecución de obras. Esto, para nosotros, es importantísimo y su valor probatorio reside en que deja claro, establece que no cualquier proceso judicial se entendía como un impedimento de los postores, sino que tenía que ser un proceso judicial que esté relacionado con materias que, y repito y reitero y aclaro esta parte, razonablemente pudieran dar indicios de la falta de idoneidad para la ejecución de obras. ¿Qué quiere decir esto? Que si existía un postor con un proceso judicial que, razonablemente, no generase indicios de la falta de idoneidad para la ejecución de obras, entonces no había impedimento. El impedimento estaba relacionado con la falta de idoneidad para la ejecución de obras. Ese es el aporte probatorio que nosotros hallamos en este punto. Proseguimos a la página 37. Página 37 de las bases, el punto 9.2.1.1, que establece que los postores precalificados que presentaron propuestas pueden impugnar la ejecución. Resaltando, en este caso, que no ha existido una impugnación de la adjudicación, a pesar de que existe esta norma que faculta la impugnación. Y por último, vamos a la página 92 de las bases. La página 92 de las bases, vamos a encontrar el anexo 12. Este anexo 12 establece el cronograma para los tramos 2, 3 y 4. Recordamos que este proceso está circunscrito a los tramos 2 y 3 de la IRSA Sur. En este cronograma, la última línea está relacionada a la fecha de cierre, 10 de mayo del 2005. Sin embargo, como ya se sabe en este caso, el cierre fue posterior, en agosto del 2005. Para nosotros, el aporte probatorio se da en el sentido de que esta parte de las bases genera la convicción de que evidentemente el comité no aceleró el cronograma, no corrió para supuestamente beneficiar a nadie, sino que realizó su labor de acuerdo al cronograma. E incluso se dilató por diversos motivos. En ese sentido, esta situación genera la convicción de que la tesis del Ministerio Público es errónea. Pues no se aceleró el proceso como vendría señalando el Ministerio Público, sino que al revés, se dilató. Y es así que la fecha de cierre de mayo del 2005 terminó siendo agosto del 2005, es decir, posteriormente. Esos son los aportes probatorios, señores, que consideramos de este documento. Gracias, doctor. A la doctora Gladys Vallejo, ¿va usted a resaltar algún punto de este documento? Respecto a este documento, ningún comentario, señorita directora de debate. Gracias. Gracias. La doctora Adriana Taglemorla. No vamos a formular ningún comentario. Gracias. Doctor de JJC, contratistas generales de S.A. Los temas recetados contienen los míos también. Muchas gracias. Gracias. El doctor abogado de las empresas Odebrecht, doctor Matías, va a resaltar. Ningún comentario sobre este documento, señorita magistrada. Gracias. Al doctor Germán Larriú, ¿algún comentario sobre este documento, doctor? Sí, doctora. Yo me había reservado esto para este documento. Este, algunas precisiones. Nosotros no hemos presentado como instrumento probatorio las bases, así que lo que vamos a hacer es comentar sobre las pruebas del Ministerio Público y las partes. El Ministerio Público ha errado al decir que mis patrocinados son herederos de un acusado. No. Se extinguió la acción respecto a mi patrocinado, Patrick Barcal. Pero más importante, en el proceso no hubo acusación contra él. Es decir... Un ratito. Doctor Ismael. Sí. Bueno, como ha manifestado la defensa técnica, dice que va a ser un comentario, en este caso del aporte probatorio, en este caso que ha hecho el Ministerio Público y las defensas técnicas. El Código Procesal Penal, en su tenor, es claro, respecto a que tiene que hacer un pronunciamiento, o en este caso un significado probatorio, en base a su teoría del caso. Y es el objetivo, la regla de debido proceso fijada en este caso. Me parece que no está reglado lo que en este caso está haciendo la defensa técnica, el señor... Bueno, el doctor Germán Larriú. Si me permite terminar, se va a dar cuenta el doctor Misael que sí estoy cumpliendo con lo que dice el Código Procesal. Pero si me interrumpe a la mitad y no me deja terminar la argumentación, difícilmente va a poder entender lo que quiero decir. Y quiero decirlo, ¿por qué? Porque usted se ha equivocado. Porque acá, digamos, no existe una acusación contra mi patrocinado. Y dijo precisamente que había una acusación. ¿Quiere decir que yo debo decir es falso? Entonces, si esto no es un debate, permítame, por favor, doctora, terminar con esto. Es una estanza donde no hay debate. Así que le puedo pedir, por favor, que me permita terminar con mi argumentación para decir cuál es la calidad probatoria de esto respecto a mis patrocinados. Ya. Dos minutos, ¿está bien? Sí, está bien. Entonces, no solamente no hay acusación, porque se extinguió la acción, por eso me está interrumpiendo, sino que además no hubo acusación en la etapa intermedia. Es decir, contra mi patrocinado no existe una acusación. Pero lo más importante, lo más importante, las bases están hechas para que sea resuelta por un ente colegiado. Acá no estamos hablando de fuente o vejuna. Tiene que independizarse y tiene que participarse. ¿Cuál es la participación de cada persona? Y eso es lo que no solamente no ha hecho en su presentación de las bases, sino que al final concluye, no por la colusión, sino por cualquier cosa que no tiene nada que ver con el delito que es materia de la imputación. Por eso, nuestra calidad probatoria de esto es que no prueba absolutamente en ningún momento, ninguna etapa para la colusión y no le permite a la Procuraduría, no le permite a la Procuraduría tomarlo como base para un dañoso de reparación civil. Gracias, doctor. Muy bien, Tony. Doctor, ¿no es eso? Sí, solamente para que sea constancia que lo que ha hecho la defensa es un alegato prácticamente de clausura y no se ciña a un pronunciamiento. Deja constancia a eso para que en su oportunidad sea valorado la porción de Catullo. Gracias, doctor. Se ha tomado en cuenta. Listo. Pasemos al siguiente documento. Con esto habríamos concluido todo lo de las bases. Nosotros también ya lo vamos a ver. El resumen ejecutivo sería, doctor. Sí, voy a continuar. En un momento yo mismo voy a compartir. ¿Tengo el documento correspondiente para ubicarlos? Sí, el documental. A ver, denme un segundo porque tengo que compartirlo yo. A ver. ¿En qué archivo está o en qué tomo, por favor? Sí. A ver, un minuto. Sí, no sé si se puede visualizar. Es el documental 414 denominado resumen ejecutivo para comité de proinversión. Resumen ejecutivo número 02-2005-IOS de fecha. No es la pantalla, doctora. A ver, está bien. A ver, nuevamente, doctor. Doctor, le había recomendado a usted que usted mismo lo... Sí. Y ahora creo que se visualiza. Disculpe, en todo caso. Ahora sí, ahora sí. Sí, porque a veces cuando usted habla y no hay esa correlación con lo que está mostrando. Correcto. Nuevamente, repito, documental 414, resumen ejecutivo para comité de proinversión. Resumen ejecutivo número 02-2005-IOS de fecha 20 de enero de 2005. Obra en la página, en el tomo 37, foja 18353 a 18355 del expediente judicial. Y en la página 1243 a 1244 y numeral, como indiqué, 414 del autoacudiciamiento. Es el mismo que se visualiza. Es un documental de cuatro folios. Este documental, bueno, vuelvo a repetir el título, resumen ejecutivo para el comité de proinversión. Resumen ejecutivo 02-2005-IOS. Emitido por el comité de proinversión en proyectos de infraestructura y de servicios públicos de fecha 20 de enero de 2005. Ese aparece en su folio 18353. Y finalmente, en la última página, respecto a la autoría del documento, en el folio 18355. Aparece en la autoría de la firma lo mismo por el coordinador sectorial Vicente Campodónico y jefe de operaciones Juan Suito L. Y Sergio Bravo Orellana como presidente del comité. Este documental tiene como tema, tal como aparece, se visualiza en el folio 18353. Es sobre solicitar, aprobar la prueba, el plazo, el cronograma, la entrega del primer proyecto, el contrato de concurso de proyectos integrales del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil. La parte relevante de este documento, tenemos el numeral en romano antecedentes. Vamos al numeral 3, el numeral 4, disculpe, el numeral 4, el numeral 5, relevante para este despacho fiscal, numeral 4. El Consejo Directivo de Pro Inversión, en su sesión del 28 de diciembre de 2004, a propuesta, el comité aprobó el plan de promoción del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, siendo ratificado mediante la resolución suprema número 06-2005-EF, publicado el 16 de enero de 2005. Luego, numeral 5 de ese mismo rubro, el 14 de enero de 2005, el Consejo Directivo de Pro Inversión, aprobó las bases del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, a propuesta del comité. Luego, lo relevante en el numeral en romanos, base análisis legal, es el penúltimo y último párrafo respecto al penúltimo. Corresponde al Comité de Pro Inversión, y esto lo resalto, en proyectos de infraestructura y de servicio público, conducir el proceso de concurso de proyectos integrales del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, y comunicar cualquier modificación a los participantes de concurso a través de un circular. Finalmente, el último párrafo, este numeral 2 en romano, dice, el comité cuenta con amparo legal suficiente para aprobar directamente la modificación por opuesta a las bases, sin que sea necesario someterla posteriormente a la decisión del Consejo Directivo de Pro Inversión. Vuelvo a resaltar esta última línea. Vamos luego al punto número 3 en romanos, análisis técnico. Se va a hacer lectura, en este caso, como es un tema técnico de la localidad. Dice, el cronograma en las bases, aprobado por el Consejo Directivo, contempla la entrega del primer proyecto del contrato de los tramos 2, 3, 4, para el 24 de los corrientes. Obviamente nos referimos al mes de enero de 2005. La elaboración sigue en la siguiente página de los contratos. Debe contemplar, además, de los aspectos legales, particular de la concesión, las precisiones técnicas, como son los términos de referencia, índices mínimos de servicio, entre otros, y precisiones financieras. De cada uno de los tramos considerados, lo que a su vez requiere un análisis minucioso de la información contenida en el estudio de factibilidad. En coordinación con el consultor que ha realizado dicho estudio, Consorcio Vial Sur y el MTC, y de la información recogida, y si actividades que se continúan realizando a la fecha, a no haber sido suficiente el tiempo considerado para tal fin. Vamos a la parte relevante. Por lo tanto, para cumplir la cabalidad, con la elaboración y revisión de la primera versión del contrato correspondiente, a los tramos 2, 3 y 4 se requiere un mayor tiempo estimado en 10 días calendarios, difiriéndose hasta el 3 de febrero de 2005, su entrega. Esta modificación genera que se cobran los plazos de algunas otras actividades relacionadas al contrato, más no la presentación de las propuestas y buena pro prevista para el 11 y 29 de abril de 2005, respectivamente, de acuerdo a lo siguiente. Y ahí se aprecia un cuadro con columnas y, en este caso, y líneas, donde lo que se ve en negrita, nos referimos a la primera actividad o columna, primera línea, entrega al primer proyecto del contrato, sufre una modificación respecto a su periodo inicial de 10 días, calendario tal como se indicó previamente, es decir, de la fecha del 24 de enero de 2005 como fecha o periodo original, se modifica como fecha o periodo o propuesta que luego está aprobado, el 3 de febrero de 2005. Luego, en la siguiente línea también, sobre la recepción, comentarios y sugerencias al primer proyecto del contrato, su fecha o periodo original, es decir, hasta el 1 de febrero de 2005, con el tiempo de 10 días antes mencionados, es modificado hasta el 11 de febrero de 2005 como, bueno, como propuesta que luego está aprobada. Y en esa misma línea también la entrega del segundo proyecto, tal como se aparece en la primera columna, tercera línea, dice, de contratos a los postores, su fecha y periodo original del 11 de febrero de 2005 se amplía al 21 de febrero de 2005, tal como aparece. Igual, respecto al contrato, a la recepción del contrato, el párrafo número 5, no hay párrafo, la línea número 5, en este caso es la primera columna, recepción de los comentarios y sugerencias del segundo proyecto de contrato, del 18 de febrero de 2005, que era su periodo original o primigenio, es muy, bueno, surge la propuesta, luego aprobación, al 28 de febrero de 2005. Finalmente, respecto a este cuadro que está siendo objeto de, se está compartiendo, respecto a esa primera columna, a la entrega de la versión final del contrato, del 8 de marzo de 2005, que es el periodo original, fue ampliado el 18 de marzo de 2005, tal como se indicó en el plazo antereferido. Adicionalmente, las bases contemplan, como dice una parte en fin a este extremo, el numeral, en su numeral 1.6, que el comité puede modificar la fecha de cronograma en cualquier momento, una omnipotencia respecto al comité, respecto a la visión de las bases, lo cual será comunicado a los interesados ambientos y circular. Finalmente, tenemos una parte de las conclusiones, conclusión y recomendación numeral 4 en romano, se recomienda al comité de proinversión en proyecto de infraestructura y de servicios públicos, aprobar la modificación del cronograma en los tramos 2, 3 y 4, y del proyecto corredor vial interoceánico sur Perú-Urasil, de acuerdo a lo manifestado en análisis técnico. Es lo que acabamos de hacer lectura hace un momento, respecto a la modificación del cronograma, respecto a la recepción y entrega de caso al contrato, y las obras. Asimismo, emitir la circular número 1, cuyos textos ajuntamos, que informe sobre dichas modificaciones a los interesados. A ver, luego continuamos el último folio, respecto al proyecto del acuerdo, numeral 5 en romano, aprobar la modificación del cronograma para los tramos 2, 3 y 4, y las bases del proyecto corredor vial interoceánico sur Perú-Urasil, y emitir la circular número 1 a los interesados. Tranquil, presente acuerdo al coordinador técnico sectorial, y exonerando el trámite de la aprobación del acto. Como se indique, bueno, tal como aparece el documento, tanto el acusado y ahora, en su momento, expresidente o uno, presidente del comité de por inversión, ahora acusado Sergio Bravo y Areana, fue una persona que recomendó, incluso tal como aparece su firma en el último folio que en este momento ha visualizado, y su visto bueno también, respecto a la modificación del cronograma, respecto a los tramos 2 y 3, así como sugirió al comité la emisión del circular respectivo, en este caso nos referimos siempre al proyecto corredor vial interoceánico Perú-Urasil-Urasil-Susur, y así como participan también los, en este caso en todo este documento, los técnicos de pro inversión, lo cual es obviamente sigue en la voluntad, en este caso, que es postular una postulada en la teoría fiscal de manera delictiva con la finalidad de adecuar a las finalidades o los objetivos para que gane la buena pro, tanto la concesionaria, en este caso integrada por la OEBRE, y la concesionaria de empresas Perú. Ese es el aporte probatorio que ha hecho el Ministerio Público. Gracias. ¿Para colusión o lavado de activos? Sí, obviamente para el delito de colusión. ¿Procuraduría? Sí, muchas gracias. Se tenga en cuenta, señores magistrados, que este es un resumen ejecutivo para el comité de pro inversión, es decir, para que el comité adopte esta decisión, pero que firman los intervinientes en la elaboración de este resumen, con los antecedentes, el análisis y demás. Y entre los intervinientes se encuentra el acusado Sergio Bravorellana, que también presidía el mismo comité que iba a tomar esta decisión. Lo importante que necesitamos resaltar, además de lo mencionado, es la fecha, que es el 20 de enero del año 2005. Es decir, todo proyecto de inversión pública debía transitar por los ciclos del SNIF. No obstante, este proyecto aún no se encontraba exonerado del ciclo del SNIF, y no obstante, ya este comité estaba proponiendo un cronograma para la concesión, para el concurso para la concesión. Y eso es absolutamente irregular. Gracias. Gracias. La defensa, señor Alejandro Toledo. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, en el transcurso del juicio vamos a encontrar los resúmenes ejecutivos para el comité de proinversión. y como ya se ha señalado por el propio fiscal, se trata de un documento que siempre es firmado por el coordinador sectorial, en este caso Vicente Campodónico, por el jefe de operaciones, en este caso Juan Suito, y por el presidente del comité, el señor Sergio Bravo. Este es un resumen ejecutivo para el comité. Ahora, señor magistrado, la estructura es una estructura digamos permanente que cita en sus antecedentes el marco normativo. No hemos escuchado ningún cuestionamiento a que alguna norma citada como antecedente haya sido inaplicada o citada indebidamente. Tiene un análisis jurídico y un análisis técnico. Lo que esta defensa concluye es que este valor probatorio del resumen ejecutivo 02-2005-IOS primero encuadra dentro de las facultades que le otorgan las bases al comité en el numeral 1-22.7 y 3.13 de las propias bases donde establece que el comité puede emitir circulares y puede hacer cambios no sustanciales. Entonces, acá se está haciendo un cambio no sustancial que es una variación del cronograma. Ahora, señores magistrados en el caso de colusión concretamente el planteamiento de la fiscalía con respecto a mi patrocinado es que Jorge Barata dice que el compromiso con mi patrocinado era de que no se modifique el cronograma y aquí se está modificando el cronograma no se está cortando el cronograma sino en concreto se está modificando la fecha del contrato y la fecha de la versión final del contrato como lo ha remarcado el señor fiscal del 8 de marzo se está estirando al 18 de marzo y este es el primero de varias modificaciones y estiramiento de plazo y la defensa considera que este es una contraprueba a la teoría fiscal respecto a la presunta concertación que habría tenido mi patrocinado con Jorge Barata para reducir los plazos del proceso de licitación que los demás señores firman o sea el señor Vicente Campodoni que el señor Juan Suito firman con el señor Sergio Bravo porque sigue la voluntad esa es la apreciación del Ministerio Público el documento no refleja nada de eso que esto sea una delegación de unipotencia no es legal señor magistrado acá no hay ninguna infracción a la norma es un proceso regular donde no interviene el señor Alejandro Toledo gracias disculpe solamente para comunicar al colegiado solicito la autorización para poder retirarme a la sede donde presto mis servicios señora magistrada concedido doctor por retirarse gracias muchas gracias a ver la defensa señora Uranda no muchísimas gracias en el mismo sentido mencionado por el doctor Roberto en este documento claramente que era dotado con respecto a la modificación de los cronogramas en ese sentido señorita juez nosotros hacemos los fundamentos del doctor para la defensa del señor Ablandano gracias el señor abogado el señor Sergio Rafael señorita magistrada a continuación voy a hacer algunas observaciones de puntos que deben tomarse en cuenta de esta documental realizada por el Ministerio Público de manera integral no sesgada para ello vamos a a la parte del documento mencionado en el punto uno que dice antecedentes punto cuatro y punto cinco en el cual nos dice que el Consejo Directivo de Proinversión aprobó el plan de IRSA sur de igual manera en el punto cinco se detalla que el catorce de enero del dos mil cinco el Consejo Directivo aprobó las bases en este orden de ideas vamos al punto tres referente al análisis técnico primer párrafo se detalla que el cronograma de las bases es aprobado por el Consejo Directivo en el segundo párrafo el equipo técnico de Proinversión señala la razón por la cual soliciten la ampliación detallan por qué la ampliación del plazo de cronograma por ello señalan la elaboración de los contratos debe contemplar aspectos legales precisiones técnicas como son los términos de referencia e índices mínimos índices mínimos entre otros entre otras precisiones financieras de cada tramo considerado y aquí viene la justificación del equipo técnico que dice lo que a su vez requiere un análisis minucioso de la información contenida en el estudio de factibilidad en coordinación con el consultor que realizó dicho estudio en este caso Consorcio Vial Sur y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones asimismo en el tercer párrafo señala y dice por lo tanto para cumplir a cabalidad la con la elaboración y revisión de la primera versión del contrato se requiere un mayor tiempo estimado en 10 días calendarios si nos vamos entonces al punto 4 que dice conclusión nos señala que el equipo técnico recomienda al comité aprobar la modificación al cronograma así como emitir la circular número 1 que informa sobre dichas modificaciones a los interesados finalmente resaltamos que este resumen es suscrito por el señor Vicente Campodónico coordinador sectorial de Proinversión el señor Juan Zuito Larrea como jefe de operaciones y federaliza asesora legal de Proinversión el aporte en este caso para la teoría de esta defensa técnica es de que el presente de resumen ejecutivo es útil porque evidencia que el comité aprobaba las solicitudes que le realizaba la coordinación técnica sectorial de Proinversión esta solicitud de ampliación del plazo de cronograma fue justificada por la coordinación sectorial esto quiere decir que no fue una aprobación discrecional del comité es importante el presente documento también porque señala que el consejo directivo como consejo aprueba el plan de promoción y la base de cronograma y finalmente es útil porque nos permite en este caso lo señalado conocer que el estudio de factibilidad fue realizado por el consorcio vial sur es cuanto señora magistrada lo que tenemos que decir esta defensa técnica al presente documento doctor Miguel pausa de acuerdo a resaltar sí señora magistrada resaltar este documento como aporte probatorio que existe en el texto del resumen ejecutivo las afirmaciones con respecto a los poderes que tenía el consejo directivo poderes tales como aprobar el plan de promoción del corredor vial interoceánico sur perú brasil poderes tales como aprobar las bases que posteriormente pues han sido objeto de modificación pero que guarda coherencia con lo que se viene diciendo a lo largo del proceso en el sentido de que las modificaciones sustanciales tenían que ser aprobadas por el consejo directivo las no sustanciales no tenían que ser aprobadas por el consejo directivo en ese sentido la omnipotencia que ha señalado el fiscal pues es una afirmación completamente falsa aquí existen pues una división de funciones como en todo estamento del estado y en ese sentido el comité tiene unas y el consejo directivo otras existe omnipotencia como ha señalado el fiscal en ese sentido ese es uno de los tantos aportes probatorios de este documento del mismo modo se corrobora que la modificación que se ha realizado no es una modificación sustancial en el sentido de que no altera gravemente el cronograma por lo menos en este momento la fecha de cierre sigue siendo el 10 de mayo del 2005 aunque posteriormente veremos se corrió hasta agosto del 2005 lo que corrobora que no existía pues un aceleramiento de los plazos para beneficiar a nadie lo que existía simplemente las circunstancias justificadas en el documento que muestran que diversas modificaciones debieron hacerse para corroborar con la realidad lo que estaba sucediendo en el proceso lo que no es una situación irregular como también se ha dicho del mismo modo se establece que la base legal una vez más es los decretos supremos 5996 de PCM y 6096 PCM y no pues la otra base legal que la fiscalía ha querido introducir en este proceso como la base legal es aplicable del mismo modo simplemente resaltar que la modificación no acelera el proceso sino que en todo caso lo dilata no beneficia a ningún postor específico como pretende la tesis fiscal en este caso gracias bien a la doctora Gladys Vallejo alguna algo que resaltar doctora ningún comentario respecto al documento señorita directora de debate gracias gracias a la doctora Adriana Tarle Morla ningún comentario del documento muchísimas gracias al doctor de JJC contratistas generales sí doctora solamente resaltar también en el mismo sentido de que esta modificación lo que hace es extender y no reducir los plazos muchas gracias gracias al señor abogado de Odebrecht ningún comentario sobre el estado documental señorita magistrada gracias al señor abogado de la asunción procesal del señor John Patrick Michael Barclay Mendez doctor Larriú ningún comentario doctora bien pasamos al siguiente documento sí el siguiente documental de menos segundo para presentarlo es el 413 a ver no sé si es posible que puedan visualizarlo a ver esta sí sí se puede visualizar correcto la página sí el mismo tomo sí ahí voy a hacer lectura voy a identificarlo y individualizarlo es el acta de transcripción en este caso de comité por inversión y proyecto de infraestructura y servicio público concesión número 209 de fecha 24 de enero de 2005 que obra en el tomo 37 focas 18 mil 352 del expediente judicial y en el auto de juiciamiento está en la página 1243 tal como aparece solamente tiene un folio o sea es una lectura bien rápida al mismo es un documento que fue emitido por pro inversión del comité de pro inversión de pro inversión en proyectos de infraestructura y servicio público con titulados sesión del 209 del 24 de enero de 2005 suscrito por el señor secretario de acta Gustavo Villego del Solar y donde de manera breve la parte relevante respecto al acuerdo del comité de infraestructura 209 guión 04 guión 2005 guión interoceánica se resuelve bueno en el numeral 1 parte del acuerdo del comité aprobar la modificación del cronograma para los tramos 2, 3 y 4 de las bases de concursos de proyectos integrales para la concesión de las obras y mantenimiento de tramos viales del proyecto corredor vial interoceánico sur perú brasil numeral 2 aprobar circular la circular número 1 la que deberá ser remitida a los interesados numeral 3 publicar la circular número 1 en la página web de pro inversión para que sea público conocimiento tranquilo y presente acuerdo del coordinador técnico sectorial en asuntos viales teniéndolo el trámite de lectura y aprobación del acta quiero agregar que este documental en su oportunidad fue objeto de reconocimiento o actuación a través de la declaración o en el interrogatorio y con el interrogatorio del señor testigo Gustavo Villegas el solar con fecha 16 de enero de 2000 en este caso obviamente 24 y finalmente el aporte probatorio resalta igual en muchos documentales similar es decir que el comité de pro inversión fue quien decidió la modificación del cronograma en este caso del proyecto IRSA en los tramos 1 y 2 incluso aprobó la circular respectiva en todo caso siguiendo como parte de la responsabilidad material de los ahora acusados en el caso de comité en su oportunidad el señor Sergio Rafael Bravo orillana Albert Copa confón y en su oportunidad el procesado y ahora su asociación procesal que se encuentra encauzada del Michael Barclay es el aporte probatorio gracias a ver lo han denominado ahí en su relación de pruebas como acta de transcripción del comité de pro inversión en proyectos de infraestructura y de servicios públicos sesión 209 así es sí yo lo tengo acá bueno en la relación pero bueno en todo caso preciso que es tal con lo que fluye lo que aparece porque dice transcripción dice transcripción del comité la palabra acta no está textual obviamente transcripción dice ahí el comité pro inversión en proyectos de infraestructura ahí quedamos correcto exacto bien pasamos a procuraduría algo que resaltar de este documento sí señorita magistrada nuevamente este documento data del 24 de enero del año 2005 cuando el proyecto no estaba exonerado del ESMIR y adicionalmente muestra cómo fue competencia del comité aprobar las modificaciones aprobar las circulares y disponer publicar las circulares en este caso la circular 1 si bien suscribe el señor Gustavo Villegas del Solar secretario de actas ya nos ha explicado que es por delegación o encargo de los miembros del comité muchas gracias la defensa el señor Alejandro Toledo sí señores magistrados este documento está relacionado al informe ejecutivo que se ha realizado anteriormente este es el acta que demuestra la firma de ese resumen ejecutivo por parte del presidente del comité no es un acto de liberalidad sino que obedece a que en el seno del comité se había aprobado ese informe y este es el acta que así lo establece por otro lado lo que esta defensa quiere dejar constancia es que este documento es regular este documento y este acuerdo es legal no constituye un exceso de las funciones atribuciones facultades que tenía el comité porque de acuerdo a ley de acuerdo a las bases y de acuerdo al decreto supremo 060 96 PCM ellos dirigían el proceso y se ha tomado una decisión que encaja entre las funciones y competencias donde mi patrocinado el presidente de la república Alejandro Toledo no participa ni toma conocimiento gracias gracias al señor abogado del señor abrándano con los mismos tenores señorita juez de la prueba anterior que se ha presentado o de medio probatorio en el mismo sentido señorita juez esta defensa hace conocimiento de que este documento de igual forma es un documento regular que cumple dentro de los plazos y de acuerdo a las normativas vigentes de aquel año teniéndose en cuenta como parte de la defensa del señor abrándano gracias bien a ver este el señor abrándano está ya no señor abrán señor abrán señor abrándano se encuentra para preguntarle si ha entendido lo que ha indicado su abogado o también el desarrollo de la audiencia o necesita alguna interpretación de parte del señor Gabriel Lesman ya no está no está el señor hablando no señor doctor Johnny está presente si lo vi pero no está bien vamos a bueno se le está en breve doctora bien señor abogado del señor Sergio Rafael si señores magistrados bueno en primer punto este documento complementa el resumen ejecutivo anteriormente realizado por la fiscalía mediante el presente acta del comité aprueba la modificación del cronograma para los tramos uno y tres de Ipsasur así como aprueba la circular número uno es decir este documento es parte del trámite administrativo regular y que ello no implica señala o sugiere algún acto ilícito por parte del señor Sergio Bravo Orellana o de alguno de los que suscriben el presente documento es cuanto señora magistrada lo que tenemos que decir bien el señor abogado del señor Alberto Javier Pasco Juan Cabedo doctor Miguel Lascauta muchas gracias señora magistrada en realidad este documento lo que prueba es que el comité desarrollado a sus labores conforme a las bases y conforme a ley en el sentido de que tomaban sus decisiones a través de sesiones esas sesiones se hacían constar en un documento posteriormente eran comunicadas a través de las circulares tal como se muestra en este documento es decir no ha habido no ha existido una situación sobre sobre la que se pueda si quiera una actuación irregular del mismo modo resaltar este documento no tiene ninguna relación con la exoneración del SNIP que aparentemente la procuraduría quiere atribuir al comité cuando en este juicio ya se ha determinado que no existe relación alguna entre la exoneración del SNIP y la actuación del comité en ese sentido este documento quiero resaltar que no prueba absolutamente nada con respecto a la exoneración del SNIP a la que ha mencionado la procuraduría muchas gracias a la doctora Gladys Vallejo algo que aportar doctora ningún comentario respecto al documento señor directora de debate gracias gracias doctora Adriana Taglemorla algo que aportar no ninguna observación al documento muchas gracias al señor abogado de JJC contratistas algo que aportar sí señorita magistrada solamente que se trata de un documento de fecha anterior incluso a la modificación de las bases para la incorporación de empresas nacionales en el proyecto a ver este el señor abogado de las empresas Odebrex algo que aportar doctor ningún comentario doctora respecto al documental bien y el señor abogado de la sesión procesal doctor Larriú sí solamente nuevamente la precisión doctora quiero pedir mi contraparte jurídico procesal es la procuraduría no el ministerio público insiste en hablar de acusación respecto al causante mi patrocinado y mi patrocinado nunca tuvo una acusación a pesar de que esté extinguida nunca tuvo una acusación mi contraparte es la procuraduría no el ministerio público él insiste por favor hágale saber ya ya lo escuchó bien este y el señor abrándano quiere decir algo señor abrándano abra su micrófono me puedo orientar por favor ya le decía que está usted entendiendo todo el trabajo que está haciendo o su abogado entiendo más o menos sí ya sí bien este pasaríamos al otro documento muchas gracias pero que era la pregunta que me iba a hacer no la pregunta nada simplemente para preguntarle si usted estaba entendiendo para hacer la traducción correspondiente en el idioma que usted domina sí pero yo yo el tema de con barata con la relación de barata yo no no entendí exactamente cuál el otro al testigo del otro el abogado que me lo explique mi abogado seguro que le va a explicar este señor abrándano ya entonces este vamos a pasar por el otro documento por favor circular el siguiente documental bueno circular uno voy a identificarlo voy a compartir en este momento un segundo bueno creo que es visualizando visualizado el documental circular número uno con fecha 24 de enero 2005 esa es su individualización está en el tomo 37 foja 18.355 a 18.366 del expediente judicial y en el auto enjuiciamiento está identificado con el número 415 y se encuentra en la página 1244 es un documento que obra de 12 folios voy a hacerla desde el folio 18.356 hasta el folio 18.366 como mencioné bueno respecto a varios de estos documentales que integran este documento varios folios disculpe este documental ya han sido realizados en su oportunidad por ejemplo la página que se verifica es la identificación circular número uno luego la página subsiguiente es la transcripción del comité por inversión de la sesión 209 que ya se ha hecho la lectura se va a pasar de largo se va a prescindir luego tenemos el resumen ejecutivo para el comité por inversión número 0 2 2005 guión ios que también ha sido ya realizada su oportunidad sino que es un todo el circular viene con todo su antecedente y al final con el circular en sí luego vamos a prescindir seguimos vamos hasta el folio a ver a ver esto ya se realizó ya este es el circular bueno en estricto este circular está en folio 18.361 en realidad hay una reproducción similar a lo que se le dio en su oportunidad de resumen ejecutivo por eso voy a ser bastante puntual dice circular número 1 lima 24 enero 2005 conforme al alcance numeral 1.6 de las bases el comité de proinversión en proyecto de infraestructura y el servicio público modifique el anexo número 12 de cronograma para los tramos de 2 3 y 4 el concurso para la entrega en concesión del proyecto corredor vial interoceánico perú-brasil según se detalla igual como en el resumen ejecutivo voy a ser bastante breve hay el cuadro en este caso respecto a la actividad tenemos las columnas actividad columna de fecha periodo original fecha periodo propuesta y lo relevante no vamos a la negrita de lo que está respecto a la columna de actividad en la línea o la fila mejor dicho de entrega del primer proyecto del contrato igual se modifica el periodo original del 24 de enero 2005 al 3 de febrero 2005 recepción de comentarios y sugerencias al primer proyecto del contrato hasta el 1 de febrero 2005 se va al 11 de febrero 2005 ha sido modificado esto obviamente es la aprobación ya con el circular también tenemos la recepción comentarios y sugerencias al primer proyecto del contrato desde el fecho periodo original hasta el 1 de febrero 2005 está al lado esa fecha cronológicamente al 11 de febrero 2005 y luego respecto a la entrega del segundo proyecto del contrato de postores del 11 de febrero 2005 es modificado o en este caso al 21 de febrero 2005 luego tenemos la recepción en la fila subsiguiente bueno en la en la 1, 2, 3, 4 en la fila número 6 respecto a la recepción de los comentarios y sugerencias al segundo proyecto de contrato la fecha primigenia el 18 de febrero 2005 es modificada el 28 de febrero 2005 finalmente respecto a la entrega de la versión final del contrato la fecha original el 8 de marzo 2005 es modificada el 18 de marzo 2005 este documento es firmado por el bueno presidente de su portendía del comité de proinversión el ahora acusado Sergio Bravorellana también he estampado ahí su firma y su visto bueno también aparece los vistos buenos del señor Miguel Sánchez Moreno de proinversión luego este circular está bueno en duplicado más que en duplicado en la página que se tiene observado es la misma circular antes mencionada sino que ya empieza a correr de la entrega del primer proyecto del contrato es decir no hay ninguna modificación en esencia sino que acá ya tal como lo ven no sé con la mano que se está visualizando desde acá ya empieza ya en el segundo cuadro a empezarse la recasa de lectura desde la entrega del primer proyecto de contrato y se mantiene la fecha de los 10 días como anteindiqué respecto a la modificación y ampliación de los plazos respecto al cronograma en estricto el primer bueno el proyecto del contrato y todos los relacionados al mismo igual lo fui humanita circular Sergio Bravorellana presidente del comité por inversión luego bueno los demás documentos son irrelevante en este caso para la teoría fiscal bueno el aporte probatorio que la lectura de esto bueno de este documental verifica nuevamente el acuerdo del comité por inversión en este caso materializado a través de circular respecto a la decisión de una modificación o afectación en este caso de los tiempos de cronograma respecto al concurso y las bases antes mencionadas obviamente por lo que en su oportunidad fue integrado por el ahora acusado Sergio Rafael Bravorellana el señor Alberto Pacofón y como se indicó la fiscalía no ha hecho acusación contra el señor Michael Barclay Méndez sin embargo si está vinculada materialmente en este caso a la autoría considerando considerando que integre el comité especial de por inversión en su oportunidad ese es el aporte probatorio gracias procuraduría y muchas gracias la fecha 24 de enero como se ha resaltado reitero el proyecto no está deshonorable del SNIP y se ha establecido a esa fecha a enero del 2005 un cronograma para la concesión más importante del Perú en aquel entonces de menos de cuatro meses si se toma en cuenta que iniciaba el 17 de enero como se menciona en el documento y la fecha de cierre estaba proyectada para el 10 de mayo gracias la defensa del señor Alejandro Toledo señora magistrada para efectos prácticos debería de el Ministerio Público dejar el documento para no estar cada uno abriendo el documento sobre todo que son documentos pequeños entonces este no sé si puede no hay ningún problema voy a compartirlo gracias señor fiscal mientras no termine la participación de todos no se refiere el documento ya le había un sindicado señor magistrado si lo está subiendo compartiendo el señor fiscal comparta sí señor magistrada por favor a la parte final donde está el documento que es el folio 18.362 donde está la circular propiamente dicha ya efectivamente señor magistrada lo que esta defensa quiere destacar como ha dicho el señor fiscal este documento ya ha sido comentado a través del resumen ejecutivo incluso en el resumen ejecutivo ya está este cuadro sin embargo la defensa considera que si es pertinente y relevante para la teoría de esta defensa los dos documentos que continúan por favor si se podría bajar señor fiscal un poco más abajo ya esto es señor magistrada que es parte de la circular 1 es el cargo de notificación es el cargo de notificación que se realiza de la circular número 1 y ahí podemos apreciar que se le notifica por ejemplo a la constructora Andrade Gutiérrez luego se le notifica a la constructora Norroberto Odebrecht más abajo por favor luego aparece una compañía CCI SA y asociados que recibe la constructora Camargo Correa ya y más abajo aparece un señor Gino Ortiz Ríos en la siguiente página por favor bajamos un poquito más la siguiente la siguiente más abajo la siguiente la siguiente página por favor ese es lo mismo casi y aquí aparecen otras empresas notificadas la empresa Yura SA la empresa Graña y Montero la empresa Trasley y la empresa dice Planora aparece que recibe Hugo Quiroga y por qué es importante esto esta parte de la circular señora magistrada porque las bases del concurso establecen que las circulares que aprueba el comité de oficio no por consulta de oficio se tiene que notificar al agente autorizado así establecen las bases en el punto 3.1 3.1 y el agente autorizado según el artículo 2.1 de las bases el agente autorizado es el representante legal que designa cada postor y eso es importante es decir se emite la circular y se le notifica a los postores y por qué se le notifica a Yura el 8 de febrero a Graña y Montero el 14 de febrero otra ley porque ellos compraron bases en esas fechas o sea no compraron al comienzo el 18 19 20 de enero sino compraron después como se va a ver en otro momento entonces aquí digamos vemos que el comité a través de los empleados encargados cumplieron con notificar esta circular a todos los que estaban participando en el proceso eso es todo señora magistrada gracias la defensa el señor Aranda no se reserva en esta oportunidad señorita juez su importancia para alegatos finales la defensa del señor Sergio Rafael si señorita magistrada nos adherimos a lo dicho porque justamente íbamos a decir lo mismo pero ya lo repitió el doctor en cuanto a la importancia de que estas circulares eran a todas las partes concursantes lo cual era de conocimiento público y era el trámite regular que se sigue es cuanto gracias gracias al señor abogado al señor Javier Vasco Fonquevedo si señora magistrada en este caso en principio adherirnos al señalado por el doctor Roberto II el fiscal señalado del valor probatorio en el presente documento ha hablado sobre la afectación a los tiempos del cronograma bueno la afectación a los tiempos del cronograma en realidad habría sido la dilatación y no se ha cortado los tiempos para favorecer a un postor como supuestamente es la tesis de la fiscalía del mismo modo la procuraduría ha señalado ha reiterado que el proceso no estaba exonerado del SNIP lo que en realidad no tiene relación con el documento pero en todo caso yo reitero mi observación en este caso ya ha quedado acreditado que el comité no tenía absolutamente nada que ver con la exoneración del SNIP del mismo modo se ha señalado que eran cuatro meses de cronograma que supuestamente pues el cierre era en mayo del 2005 según se señala en el cronograma que se ve en la circular número 1 al respecto decir que este cronograma forma parte de las bases que fueron aprobadas de manera definitiva por el consejo directivo entonces los cuatro meses no se los inventó y aprobó sin ninguna supervisión el comité sino que tuvo la aprobación definitiva del consejo directivo y finalmente señalar el único valor probatorio de este documento es que el comité realizaba sus funciones conforme a la ley conforme a las bases porque hubo un acuerdo que debía comunicarlo a través de la circular la circular la estamos viendo muchas gracias señora magistrada a la doctora Gladys Vallejo ningún comentario señorita directora de debate gracias gracias doctora Adriana Tarle Morla ningún comentario muchas gracias señor abogado de JJC contratistas sí señorita magistrada solo reiterar que este documento también es de fecha anterior a la modificación de las bases que terminó incorporando o dando la posibilidad a las empresas nacionales entre ellas a JJC contratistas generales de participar en este proyecto motivo más que suficiente para empezar a deducir que la empresa no participó en todos estos momentos sin perjuicio de adherirme al fundamento que se está exponiendo ya sobre la extensión y no disminución de los plazos muchas gracias al señor abogado de las empresas Odebrecht ningún comentario señorita magistrada al señor abogado de la sucesión procesal doctor ningún comentario bien pasamos al siguiente documento circular número 2 un segundo para compartir disculpen sí es el circular número 2 pero espero que pueda ser visualizado ese bueno circular número 2 de fecha 28 de enero de 2005 individualizado en el expediente judicial en el tomo 37 foja 18.367 a 18.370 y en el auto de juiciamiento tiene numeral 416 como hice mención y está en la página 1244 en el auto de juiciamiento es un documental que obra como de cuatro folios ya se indicó bueno la numeración inicial y final en la primera página está la carátula la siguiente página ya en estricto está el tenor del circular o sea a veces lectura mismo concurso de proyectos integrales para la concesión de las obras y el mantenimiento de los tramos viales del proyecto corredor vial interoceánico interoceánico sur Perú Brasil circular número 2 de fecha 28 Lima 28 de enero 2005 tiene su tenor en el primer párrafo conforme a la establección de numeral 3.23 de las bases el comité de pro inversión en proyectos de infraestructura y de servicio público pone en conocimiento a los interesados lo siguiente segundo párrafo se ha incorporado en la relación del apéndice número 1 del anexo número 8 de las bases un CD con el inventario calificado de la red vial asfaltada del sur que incluye las rutas que están consideradas en el presente concurso proporcionado por prohibida nacional finalmente dicho así se encuentra disponible en la sala de datos documento que he firmado bueno por el ahora acusado y en su oportunidad presidente del comité por inversión en proyecto de infraestructura y servicio público señor Sergio Rafael Barborellana aparece su visto bueno también el visto bueno del señor Vicente Campodónico delgado con el coordinador sectorial finalmente luego bueno igual tiene la firma de notificación de circular bueno básicamente para esta fiscalía bueno no revela no siente relevancia quizá para las defensas pero bueno igual en la última página bueno y el aporte probatorio en estricto obviamente es que firmado por la hora acusado Sergio Bravo Rafael Barborellana como parte de su en este caso participación material en los hechos que es materia de imputación por parte del Ministerio Público y obviamente con la participación del entero del comité que han sido antes mencionados ese es el aporte probatorio gracias procuraduría no no permitimos el registrado al contenido ya realizado por el Ministerio Público gracias defensa el señor Alejandro Toledo si señor magistrado esta circular número 2 para esta defensa demuestra la regularidad del proceso y la transparencia del mismo lo que establece esta circular en palabras simples es que se ha se ha modificado se ha incorporado una información adicional y esa información adicional que se ha incorporado a la sala de datos que contiene un CD con información dice un inventario calificado de la red vial asfaltada sur lo que establece las bases en el punto 3.2.3 es que cualquier modificación en la sala de datos se le tiene que poner en conocimiento de todos los postores eso dice las bases y esta circular 0.2 está cumpliendo con lo que establece la base en el numeral indicado y se está notificando como ha mostrado el señor fiscal a todos los postores porque la obligación era notificar a todos los postores y eso es lo que se está cumpliendo por lo tanto esta circular es un acto regular es un acto obligatorio y regular hubiese sido que digan salió la circular 2 pero no le notificaron a un postor entonces ahí hay un perjuicio y ahí obviamente un afán de perjudicar a alguien pero fue notificado a todos los postores y por lo tanto es un trámite regular donde no interviene el entonces presidente de la república Alejandro Toledo gracias gracias al señor abogado del señor abogado en el mismo sentido señorita juez este es un documento regular de acuerdo a la normativa vigente en aquel momento en la cual las partes hicieron uso y notificaron a las partes esto al señor Sergio Rafael Bravo o a la defensa del señor Sergio Bravo si de igual manera en este sentido esta defensa técnica hace clara la observación de que esta circular es parte del trámite administrativo regular en poner en conocimiento a las partes mediante un CD o un formato en el cual se da la información pertinente y que ello no implica esta circular o el subcontenido o señala o sugiere algún acto ilícito por parte del señor Sergio Bravo Orellana o de alguno de los que suscriben el presidente circular es cuanto gracias al señor abogado al señor Javier Pascojón que veo si señora magistrada el único aporte o valor probatorio de este documento es que el comité actuó de manera regular tenía que comunicar una información a los postores generó una circular punto ese es el único valor probatorio que existe muchas gracias gracias a la doctora Gladys Vallejo ningún comentario respecto al documento señor directora de debates gracias doctora Adriana Natalia Morla del mismo sentido ningún comentario señora directora de debates señor abogado de JJC contratistas generales para no ser reiterativo me remito a la misma referencia anterior y por lo demás parece ser un documento que cumple con todas las formalidades y regularidades gracias señor abogado de las empresas Odebrecht ningún comentario señorita magistrada y la al señor abogado de la asociación procesal doctor las ríos ningún comentario doctora bien a ver y pasamos a la circular 3 sí el circular 3 voy a identificarla primero el circular 3 bueno de fecha 3 de febrero de 2005 obra en el expediente judicial en el tomo 37 foja 18.371 a 18.379 está numerado en el auto de juiciamiento con el número 417 50 en la página 1244 1244 es el mismo auto de juiciamiento tal como se visualiza es un documento de 9 9 folios entre casos se aprecia acá el circular en la primera hoja luego aparece la circular en estricto se hace lectura dice concurso de proyectos integrales para la concesión de las obras y el mantenimiento de los tramos vial el proyecto corredor vial interoceánico sur perú urasil circular número 3 lima 3 de febrero de 2005 refiere lo siguiente de conformidad con el cronograma para los tramos 2 3 y 4 que se refiere al anexo número 2 de las bases de concurso para la entrega de la concesión del proyecto corredor vial interoceánico sur perú brasil el comité de proinversión nuevamente en proyecto de infraestructura y de servicios públicos adjunta el primer proyecto de contrato de concesión para dichos tramos documento que he firmado por el bueno ahora bueno ahora acusado sergio rafael bravo orellana en su oportunidad es presidente del comité de proinversión de proyectos de infraestructura y servicio público también ahora el visto bueno de miguel sánchez moreno y señor vicente campodónico delgado técnicos de proinversión luego igual en el circular 3 como aparece tiene la respectiva firma de notificación obviamente tiene que ser notificada a los postores debidamente acreditados en el concurso concurso luego seguimos igual la notificación de circular 3 a las personas jurídicas participantes de este proceso luego en el en folio 18 mil trescientos setenta y cinco o la resumen ejecutivo de circular respecto ya es el ejecutivo para comité proinversión y bueno número 6 guión 2005 guión IOS de fecha 7 de febrero de 2005 como bueno emitido por el comité proinversión en proyectos de infraestructura y servicios públicos el mismo documento que ha sido firmado en su oportunidad por los exfuncionarios públicos voy a bajar el señor Sergio Rafael Bravo Orellana presidente del comité proinversión los técnicos Juan Suito que cooperaciones y Vicente Capónico coordinador sectorial todos ellos de proinversión vamos a la parte relevante del documento se va a hacer lectura el mismo el tema del documento solicita aprobar la modificación de la base de concurso de proyectos integrales del proyecto corredor vial interoceánico sur peru brasil y a circular que difunda dicha modificación lo más relevante segundo y tercer párrafo bueno los antecedentes de despacho fiscal lo vamos a prescindir porque ya han sido objeto de realización en otro documento de resumen ejecutivos vamos a numeral al párrafo segundo y tercero de número 2 en romanos base a análisis legal nuevamente hacemos esa reiteración porque es claro el texto de este circular corresponde al comité de proinversión en proyectos de infraestructura y de servicio público con lucido proceso de concurso de proyectos integrales del proyecto corredor vial interoceánico peru brasil y se encuentra facultada para proponer modificaciones y hacer predicciones de las bases comunicándolas a los participantes del concurso a través de una circular el comité cuenta con amparo legal suficiente para aprobar directamente la modificación de las propuestas a las bases sin que sea necesario someterla posteriormente a la decisión del consejo directivo de proinversión nuevamente reiteramos este extremo es claro vamos a numerar el 3 en romano análisis técnico vamos a indicar lo relevante luego de aprobar las bases de concurso tanto por el comité como por el consejo directivo de proinversión se han realizado reuniones con interesados en el concurso quienes han manifestado algunas observaciones y han solicitado precisiones en las bases las propuestas de modificación a las bases no representan cambios sustanciales y son necesarias para un mejor entendimiento las mismas dichas modificaciones están referidas a la conformación de los postores precalificados referencias anumerales de las bases de la precisión sobre la presentación de documentos y requisitos de precalificación a continuación se tallan en el cuadro y se proponen para aprobación bueno lo más relevante por ejemplo empezamos incorporación de las bases cláusula 6.2 segundo párrafo y la propuesta en este caso en este resumen ejecutivo del comité para la modificación de las bases es entrecomillado y subtitulado o subrayado cualquier postor precalificado podrá conformar un consorcio hasta seis días calendarios ante la presentación de los sobres número 2 y 3 asimismo en dicho plazo los postores precalificados en caso de consorcios podrán hacer cambios en su conformación pudiendo asociarse con otros postores precalificados los nuevos miembros deberán satisfacer todos los requisitos de precalificación entre ellos el hecho que el postor siga contando con la experiencia técnica operativa a la que se refiere a las bases los cambios deberán ser puestos a consideración del comité dentro del plazo indicado anteriormente el comité se reserva el derecho de aceptar estos cambios también relevante vamos a la cláusula 5.2 respecto al rubro precisión en las bases 5.2 1 literal a primer párrafo el texto original que fue modificar las bases o que hay una propuesta en este caso con este resumen ejecutivo del comité es el siguiente el postor o un integrante en caso de consorcio deberá presentar una promesa firma de contratar a un constructor el cual formula número 5 el anexo número 5 de las bases cierra paréntesis para el caso que el postor resulte ser adjudicatario de la buena a tal efecto se deberá acreditar que el constructor ha ejecutado como mínimo en los últimos 10 años 40% la extensión del tramo o la concesión en el que tenga interés en participar considerando la suma de vías en ambos sentidos de proyectos de construcción obras viales nuevas o de rehabilitación o mejoramiento dependiendo del caso el texto propuesto en este caso para ser modificado por el siguiente por un comité el postor o un integrante en caso de consorcio deberá presentar una promesa firme de contratar a un constructor a un constructor de acuerdo al formulario número 5 del anexo número 5 de las bases para el caso que el postor resulte ser adjudicatario de la buena prueba correcto bueno continúa subrayado en el caso del postor o uno de sus integrantes quiera acreditar su calidad de constructor de acuerdo a los términos y condiciones exigidos deberá presentar una carta de compromiso de acuerdo al formulario número 1 o 7 disculpe del anexo número 5 de las bases mediante la cual se dé constancia que en caso de resultar favorecido con la adjudicación de la buena por el concesionario se obliga a contratarlo para la ejecución de la buena prueba bajo responsabilidad de producirse la caucidad de la concesión en el último párrafo lo más relevante dice pudiendo el postor acumular la extensión de los dos sentidos de la vía solo en caso de tratarse de calzada diferente para acreditar requerimiento mínimo luego vamos a pasar a la cláusula sí respecto a la cláusula 5.21 literal b segundo párrafo texto original que fue modificado a propuesta del comité dice a tales efectos el postor o uno de los integrantes en caso de consorcio deberá acreditar en los últimos 10 años estar operando o haber operado una concesión por lo menos el 10% de extensión de extensión de los tramos en los cuales tenga interés en participar por un por un periodo mínimo de tres años acumulados considerando la sumatoria de vías en vías de ambos sentidos y la longitud del tramo porque desea participar en menores de 750 kilómetros se requerirá una experiencia legal del 20% de la extensión del mínimo en ningún caso las concesiones no deben haber caducado por responsable concesionario luego el texto propuesto por comités a tales efectos de postor uno de los integrantes en caso de consorcio deberá acreditar en los últimos 10 años estar operando o haber operado una concesión de por lo menos el 10% de la extensión de los tramos en los que tenga interés en participar por un periodo mínimo de tres años acumulado cuidando el piso ahora acumulada la extensión de los dos sentidos de la vía solo en caso de tratarse de calzada diferente para acreditar requerimiento mínimo finalmente este extremo sea la longitud del tramo por el que desea participar en menor a 750 kilómetros se requerirá una experiencia del 20% de extensión del mismo en ningún caso las concesiones deberán deben haber cabucado por responsabilidad del concesionario luego vamos respecto al modelo de la modificación de las bases vamos a pasar hasta punto 7 punto si la siguiente página ya esto también pasamos estos anexos respecto a la anexo número 05 formulario dos requisitos no esto vamos a pasar vamos al último extremo respecto a la modificación de cronograma los tramos 1 2 3 4 y 5 dice toda vez que se modificarán los requisitos de precalificación conforme lo señalado en el resumen ejecutivo 0 4 2005 guión ios que deben ser aprobados por el consejo directivo y con la final de flexibilizar los tiempos para la presentación de los sobres de precalificación e incentivar la participación de los interesados se hace necesario la modificación de los cronogramas más aún cuando la fecha se casa por la presentación de los sobres de precalificación de los tramos 2 3 y 4 vence este 15 de febrero imposibilitando que los interesados tengan el mismo tiempo suficiente para preparar la documentación de precalificación en función a los cambios que apoya del consejo directivo para tal efecto se propone sobre número 1 hasta 15 días calendario ante la presentación de los sobres número 2 y 3 la subsanación de las reservaciones formuladas en la documentación general presentada en los sobres número 1 hasta los 12 días de calendario antes de la presentación de los sobres número 2 y 3 y el anuncio de los postures precalificados número 10 días de calendario ante la presentación de los sobres número 2 y 3 y todas las modificaciones de propuestas se comunicarán a los interesados de mente circular numeral 4 conclusión se recomienda al comité de proinversión en proyectos de infraestructura y de servicio público para la modificación de las bases así como el cronograma de acuerdo a la manifestación de análisis técnico este circular es el número 4 respecto a este resumen ejecutivo lo que se ha hecho la lectura este documento tiene una parte que habla de circular lo que se ha hecho la lectura y hay un resumen ejecutivo donde es la propuesta para la modificación de las bases a través de la comunicación en este concurso que es la circular número 4 que está relacionada a esta relación ejecutivo que está haciendo la lectura puede y se dice en su parte inclusiva emitir el circular número 4 que informe sobre dichas modificaciones a los interesados y bueno el proyecto del acuerdo creo que ya se ha hecho mención documento indicado por los funcionarios ante referidos bueno y el aporte probatorio es igual en este caso como se ha hecho se ha hecho mención en este caso el significado probatorio que fue firmado en su oportunidad por el acusado Sergio Rafa Borellana y su calidad de presidente del comité pro inversión así como por lo integrante del comité y a través del mismo se concretizó en este caso la voluntad delictiva de los ahora acusados es decir dar las condiciones en este caso en las bases a través de las circulares en modificaciones respectivas con la finalidad de que se adjudique la buena pro a las empresas tanto brasileña o ebre como las empresas peruanas interno consorcio intervisión y consorcio tramo 2 y tramo 3 eso es el objetivo probatorio gracias procuraduría doctor miguel dígame doctora disculpe te iría a hacer una anotación antes de seguir el la prueba documental que se acaba de oralizar es una prueba que tiene varias páginas e inicia con la circular número 3 se lee la circular número 3 y posteriormente el resumen ejecutivo que ha oralizado también el señor fiscal está relacionado como él mismo lo ha dicho con respecto a la circular número 4 entonces se trataría aparentemente de dos documentales que están siendo oralizadas como una sola y que no están interconectadas porque se trata de una circular número 3 y del resumen ejecutivo de la circular número 4 eso para tenerlo en consideración señora magistrada porque en todo caso pues genera por lo menos a mí me genera cierta preocupación porque se están realizando dos pruebas documentales en una y sin relación entre ellas bien son dos documentos diferentes así es sí sí creo que al margen de tal como está el autojuiciamiento en su materialidad son dos documentos un circular y un resumen ejecutivo proponiendo el circular número 4 es claro eso bien al respecto a la procuradora muchas gracias señorita magistrada como se puede apreciar respecto a la circular 3 el aporte probatorio es que se adjuntó el primer proyecto de contrato de concesión y respecto al resumen ejecutivo realizado por el ministerio público es aquel que contiene un análisis técnico respecto a diferentes modificaciones a las bases efectuadas a petido de los postores gracias gracias al señor Alejandro Toledo Enrique sí señora magistrada con relación a la circular número 3 esta circular lo que está estableciendo en forma regular es que está cumpliendo con entregar el primer proyecto de contrato ahora las bases establece en el noberal 1.2.57 que el comité tiene que notificar el proyecto de contrato y esta circular 3 está aprobando la noticia la circular y luego está notificando el contrato entonces consideramos que este es un trámite regular esto prueba que se cumplió con lo que establece las bases y no constituye ninguna irregularidad su emisión en cuanto al resumen ejecutivo coincido con observación del doctor en pausa pero también quiero precisar que en el numeral 420 de los documentos ofrecidos por la fiscalía sí está la circular 4 o sea la circular más adelante lo vamos a encontrar en el 420 de sus documentos presentados por fiscalía y esta este resumen ejecutivo de fecha 7 de febrero del año 2005 está recogiendo como ha dicho el ministerio público una serie de modificaciones que se están realizando y que en la parte introductoria se dice que se han recibido propuestas seguramente señor magistrado porque las propuestas estaban justamente a disposición porque las bases establecen que el proyecto de contrato se le notifica a los postores y la base dicen para que ellos hagan llegar sus observaciones sus recomendaciones sus sugerencias y a partir de ahí se genera una interacción que puede generar algunas modificaciones como se está materializando en este resumen ejecutivo de fecha 7 de febrero del año 2005 que es el origen de la circular número 4 esta defensa considera que este resumen ejecutivo en sí no constituye ningún acto irregular no transgrede bases no transgrede normas legales está dentro de las facultades que tenía el comité de acuerdo a las propias bases y a las normas que regula el funcionamiento de proinversión en este entonces y por lo tanto no consideramos que constituya una prueba por el contrario es una prueba documental de la regularidad del procedimiento donde una vez más no consta que haya ninguna intervención o conocimiento del entonces presidente de la república Alejandro Toledo Marrique gracias gracias señor abogado señor abrán nano haciendo nuestro lo mencionado por el doctor este su aparte de ello hay que tener en cuenta que dentro de este documento también hay una estrecha información con respecto tanto de proinversión con los interesados así los llama es más a base de ello existe una reunión con los interesados para poder ver implementar o modificar en ese extremo las bases entonces sobre esa base la cual se ha mencionado es un acto totalmente regular de acuerdo a los procedimientos y la normativa vigente en la cual actuó proinversión en su oportunidad gracias al señor abogado del señor Sergio Rafael Bravorellana si señorita magistrada para resaltar de que mediante esta circular número 3 el comité apunta el primer proyecto de contrato de concesión a los postores como acabamos de leer en las bases está conforme a lo que señala las bases en el punto 1 2 punto 5 7 página 14 que el comité podrá recibir sugerencias de los mismos es lo único que aporta ese documento es que evidencia que las circulares son un medio de comunicación entre el comité y los postores conforme las mismas bases lo definen asimismo el comité traslada el proyecto del contrato conforme lo habilitan las mismas bases finalmente no es un documento que evidencia hechos irregulares ni ilícitos pues el comité actuó conforme a lo señalado en las bases es cuanto señor abogado gracias doctor pide las pausas muchas gracias señora magistrada con respecto al primer documento que es la circular número 3 tanto la fiscalía y la procuraduría señalan que su valor probatorio es que a través de esta circular se adjunta el primer proyecto de contrato de concesión para dichos tramos al respecto quisiera señalar que con respecto a la tesis fiscal este valor probatorio es nulo ese es el modo en el que el comité se comunicaba con los postores a través de circulares entonces para hacerles llegar el contrato no se ha utilizado un correo electrónico whatsapp ni nada por el estilo sino los circulares de acuerdo con la ley de acuerdo con las bases es decir el documento denominado circular número 3 corrobora que el comité se ha conducido de acuerdo a ley del mismo modo con respecto al resumen ejecutivo para el comité de proinversión de fecha 7 de febrero de 2005 que es este segundo documento que no está relacionado con la circular número 3 como lo he señalado es pertinente mencionar que en el análisis técnico se señalan las propuestas de modificación a las bases sobre las que evidentemente se han hecho las modificaciones que se señalan en el resumen ejecutivo no representan cambios sustanciales y son necesarias para un mejor entendimiento de las mismas esto que quiere decir como ya se ha venido acreditando a lo largo de este proceso los cambios o modificaciones sustanciales si requerían pronunciamiento o aprobación definitiva del consejo directivo los que no son sustanciales no por eso el comité en base a la ley en base a bueno para la redundancia las bases aprobadas por el consejo directivo si que podía emitir estas modificaciones no sustanciales más se debe tomar en consideración que la modificación las modificaciones no sustanciales lo que hacían en este caso era promover la competencia porque a más exigentes sean las bases evidentemente podría decir podría beneficiar pero en menos exigencia más abierta se promovía la competencia por último señalar que se trata de un proyecto de acuerdo el resumen ejecutivo que genera un sustento para el acuerdo es decir no es que el comité toma sus decisiones de modificar las bases sin ningún fundamento que los tres miembros del comité se reúnen y dicen vamos a favorecer a una empresa de cual manera no si bien el fiscal ha señalado que el resumen ejecutivo se encuentra firmado por el señor Sergio Bravo Orellana ha omitido por algún motivo señalar que también se encuentra firmado por Vicente Campodónico coordinador sectorial también porque el señor suito de operaciones entonces se trata de un documento que sustenta la decisión del comité lo que quiere decir que el comité se movía con base a la ley y a los mandatos correspondientes pero con base también a los sustentos que los órganos técnicos de preinversión le brindaban eso es todo señora magistrada por mi parte gracias la doctora Gladys Vallejo ningún comentario señor director de debate respecto al documento gracias doctora Table Morla ningún comentario respecto al documento muchas gracias al doctor abogado de JJC contratistas suelo reiterar la magistrada que se trata todos estos documentos y circulares son documentos de fecha anterior a la modificación de las bases que permitió a las empresas nacionales participar entre ellas JJC contratistas generales motivo más que suficiente para poder deducir de que no puede haber participado en todas estas comunicaciones esto sin perjuicio de que en realidad lo que está acreditando estos documentos es que se incumplió con las formalidades de ley eso es todo muchas gracias al señor abogado de las empresas odebrecht ningún comentario respecto señorita magistrada gracias al señor abogado de la asociación procesal ningún comentario gracias gracias y con esto habríamos concluido las jornadas gracias se comunica las partes entonces que la sesión está concluyendo a la una de la tarde quedando todas las partes citadas para el día de mañana a las nueve de la mañana donde el colegiado va a ser de manera presencial en la sede GNV y los demás se conectan por se van a conectar por plataforma quedan todas las partes notificadas buenas tardes buenas tardes